Tú ya la conociste. Y aparte está fornida, o sea, es un hombre o una mujer, no sé, cañón, o sea, con sus musculotes. Dije, güey, o sea, yo soy una niña fina, chiquita, bonita, delgadita, o sea, ¿sabes? Con un putazo me vuela la güey. Y es que sí, y en general es brusquita nuestra Paola, la patas, como le dicen. Estos de dados, sus cruzas, sus calzones, sus pantalones, ahí no quieras colar. Sí, ahí los lavaba, ¿verdad? Ahí los lavaba, y ahí mismo hizo el poseble de lavadero, pues imagínate, con los amenazantes y quién hace qué más. Y yo dije, al final del día, pues como tú ya lo viste, los haters van a inventar de todo con tal de derrotarte, de cancelarte. Pero como dices tú, cuando les decía de ese impacto, yo creo que es complicado. O sea, yo lo veo, si yo tuviera hijos y si mi hijo o mi hija me dijera, ¿sabes qué? Soy trans. Sería complicado, la verdad, sinceramente. Pero quien más me apoyó a mí con mi transición. Te quería ordenar lo que hicieras. Ajá, que te haces celo, y también era muy celoso. O sea, es que como te digo, o sea, como que yo tengo mucho pegue, sinceramente. Kenia Oz es súper amiga de tu enemiga, de Yerimua. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde, capítulo a capítulo, yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial, el cual compartirá con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas o no con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Y el día de hoy estoy con una influencer internacional, con un personaje icónico de las redes sociales, con la más guayte chican de México. Estoy hablando nada más y nada menos que de Charlot Lascuray. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Bravo! Hola, chicos, ¿cómo están? Pues muchísimas gracias, doctor, por la invitación. La verdad es que yo súper feliz y súper contenta de estar aquí con usted, la verdad. Yo soy fan de sus videos, o sea, la verdad es que yo como que soy fan de su podcast y así. Le gusta el chisme, ¿eh? Me mama su chisme, la verdad, cañón. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación y pues aquí ando, la verdad, para platicar acerca de las polémicas que han surgido, de mi transición y de muchísimas cosas más, no sé, que tú tengas. Ah, porque ya me dijo que lo tuteara. Sí, que de algo sirve el botox. Que de algo sirve el botox, chicas. Entonces, pues gracias y pues aquí andamos. No, al contrario, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Charlot. Y bueno, para los que no la conozcan, ahorita se va a presentar con nosotros, pero no olviden antes, por favor, suscribirse y darle like a este video, ya sea que nos están escuchando por Spotify o viendo por YouTube. Suscríbanse y también síganla en todas sus redes sociales. Y dicho lo anterior, te cuento, Charlot, que en este podcast vamos a hacer una serie de preguntas, tanto médicas como no médicas, como lo decía en la introducción. Pero si hay alguna pregunta que tú no quieras, le puedes dar acá. Pero por cada uno de estos apretones van los toques, toques. Oh, my God. Entonces tú vas a ver si quieres. No soy buena para los toques, sinceramente, pero pues a ver cómo nos da por ahí. Sí, pues, has vencido otras batallas que no puedas con estas preguntas. Unos simples toques. Oye, Charlot, como con todos los invitados, me gusta que ellos se presenten en un inicio, que nos digan cuántos años tienen, a qué se dedican, dónde nacieron, con quién viven, solteros, solteras, con hijos, sin hijos. Cuéntanos, ¿qué debemos saber acerca de Charlot? Bueno, pues mi nombre es Charlot Amador Hernández, ese es como mi nombre real, pero bueno, soy muy conocida en las redes sociales como Charlot Lascuray. Pues creo que es obvio y no sé, o sea, soy una chica transgénero, no sé si se me note a leguas cuando me ven. Inicié mi transición pues hace como dos años aproximadamente y así soy originaria del estado de Hidalgo, no sé si ya haya ido por allá. Mi pueblito se llama Nopalillo y está muy cerca de un lugar que se llama Real del Monte, que es un pueblo mágico y así la verdad. Bueno, yo nací el 15 de agosto de 1996, es decir que ya tengo actualmente 27 años, o sea, ya voy para el tercer piso como quien dice, ya estoy grandecita la verdad, estoy pues soltera la verdad, o sea, en busca de un sugar daddy por ahí. Si hay alguno por aquí que esté viendo el video, pues que diga ahora o que calle para siempre, para que me paguen mis lujos y cosas. Todas las bolsas, ahorita vamos a entrar en todo el taller. Oye, oye, ya te prestas con esta pequeña introducción, ya iremos desmenuzando poco a poco esto. Vamos con esa pregunta que también se la hago a todos los invitados. ¿De dónde viene el nombre de Charlotte? ¿Por qué es Charlotte? ¿Qué significa Charlotte? ¿Por qué decidiste al momento de hacer esta transición de autodenominarte o llamarte Charlotte? Pues, bueno, lo que pasa es que Charlotte significa una mujer empoderada, una mujer aguerrida, creo que era una mujer que era guerrera por allá por Francia y así. Entonces, bueno, eso fue lo que yo vi por internet y justamente la prima de un, bueno, de un friend mío de hace muchísimos años, que ya no le hablo, por cierto, su prima se llamaba Charlotte. Y entonces yo dije, si yo hubiera sido mujer en otra vida, pues me hubiera gustado que mi nombre hubiera sido Charlotte, ¿no? Y que, bueno, ya me di cuenta de que puedo ser mujer también en esta misma vida. Entonces, pues por eso es que decidí llamarme Charlotte. Charlotte, fuerte y guerrera. Exacto, fuerte, guerrera, aguerrida, una mujer fresa, una mujer millonaria, icónica. Iconic. Y la que soporte. Y la que soporte, la que soporte, como diría una niña. Oye, yo lo investigué y efectivamente en alemán significa una mujer fuerte y aguerrida, pero yo veía en algún video que tú decías que iba a ser Charlotte este nombre porque tú estás para escoger, no para que te escojan. ¿Eso es cierto? Pues sí, la verdad es que sí, o sea, yo sé sinceramente que, o sea, yo no soy así como fea ni nada de este tipo de cosas. Ay, yo súper presuciosa, ¿no? No, como debe de ser. Entonces, al final del día, pues la verdad es que como chica trans y tengo como que muchísimo pegue, o sea, hay muchísimos, pues chicos así que a veces, o sea, que sí quieren conmigo, como quien dice. Entonces, pues digo, bueno, pues Charlotte se me hace un nombre justamente que va con mi personalidad porque mi personalidad también es como fuerte, es como de una niña presumida quizás o así, ¿no? Como Mia Colucci. Inalcanzable, como Mia Colucci, exactamente. Yo siempre he dicho que soy la Mia Colucci de las redes sociales. Ah, muy bien. Oye, y justo qué bueno que tocas esto de las redes sociales porque antes, yo sé que obviamente hablando desde la parte un poco más seria, hay un término para denominar el nombre que tenía la otra persona antes de la transición que se llama el death name, el nombre muerto. Pero aquí sí me gustaría mencionarlo, si es que tú me lo permites, porque antes de que naciera Charlotte existía una persona que se llamaba José Amador. José Amador. José María. José María Amador Hernández o Chemita. Chemita, yo la primera vez que lo conocí fue por allá del 2018, cuando tenía 23, casi 24. Y yo no, mira, yo, si por algo se caracteriza este canal, Charlotte, y por eso no te lo había dicho antes de cámaras, es que aquí investigamos todo, ¿eh? O sea, si Mr. Doctor ha sido un emblema en las redes sociales, en la parte de medicina, es porque aquí todo lo decimos con pruebas. En 2018, ella entra a un universo conocido como Universo P3. Es cierto, ¿no? Y le invitaron a participar en una serie icónica que lleva ya varias temporadas que se llama Under My Conditions, Bajo Mis Condiciones. En donde, pues, conoces a la matriarca de este universo P3. Pues, Marisol Domínguez, mejor conocida como AMP3. ¿Y cómo fue que José Amador se acerca a AMP3? ¿La contactaste tú? ¿La escribiste? ¿O viste una oferta? Porque ella hacía ofertas para poder colaborar con ella. Bueno, yo con ella la conocí en el 2017, cuando fue lo del temblor y ese tipo de situaciones. La verdad es que, o sea, yo en ese entonces como que tenía la ilusión de hacer redes sociales, youtuber, ya sabes, y así, ¿no? Entonces dije, bueno, necesito hacer una colaboración con un influencer grande, y se me ocurrió hacerla con ella, porque en ese entonces tenía como 100 mil seguidores. Le mandé un mensaje, pero yo nunca creí que me fuera a contestar realmente, ¿no? Y pues sí, sí dijo que por la colaboración me iba a cobrar este, ¿cuánto me dijo? 700 pesos. Realizamos la colaboración, hicimos este, pues, un video para mi canal, para su canal que ya no existe, que se llamaba Amor Youtuber, porque pues ya ves que ya se separó de Dado. Es cierto, es cierto que cuando tú tuviste a Dado, dijiste o pensaste, ¿y si me meto con él? Sí, no es cierto. No, o sea, lo que sucedió ahí fue que, o sea, pues, sinceramente, yo ese día llevaba puesto en short, entonces cuando él me vio, pues la verdad es que me acosó a mí, desafortunadamente. Dado es la expareja de AMP3. Él es el ex de AMP3, que salieron muy mal de su relación, entonces él como que me tocó mis piernas y ese tipo de cosas. Ahí en el video. En el video. Porque yo el video que vi fue, no sé en dónde salió, pero es donde ustedes están tocando, este, AMP3 y tú, para ver si era que tú, sus boobis o si dónde era. Los piernas. Exacto. Pero ahí salió Dado. Ahí sale él. Y toca lo que no debe y la verdad es que, pues, a mí, o sea, me incomodó demasiado, ¿no? Al final del día dije, pues, la verdad es que eso se me hace súper abusivo de su parte. Y también yo vi que AMP3 se incomodó muchísimo y a raíz de eso... Desde esa primera vez que se conocieron, se cayeron mal. Sí, o sea, porque pues ella ya me vio como una rival, me vio como una enemiga. Bueno, en el centro es como un enemigo, como si yo se lo fuera a bajar realmente. Cuando yo dije, güey, o sea, pues la verdad es que yo para que me meta con el dado, pues la neta es que, o sea, ay no, qué asco, la verdad. No, o sea, no es de mi tipo de hombre, ¿sabes cómo? Entonces ella, o sea, como que dijo, bye, X, y este, y pues ya. ¿Y se fue? ¿Dónde lo grabaron ese video? ¿Allí en su casa? No, ese video lo grabamos en mi casa porque a mí mi pete les dijo que su casa no estaba en condiciones aptas para grabar videos porque creo que llevaba unas semanas sin hacerlas en ese entonces. Porque ven que el dado guardaba ahí los botes de pipí abajo de la cama. Ella lo ha dicho, aquí mentiras no... Sí, dice que cuando lo estaba sacando de su casa, mentiras yo no digo, eh, de verdad. Yo cuando hablo, o sea, me gusta mucho el chismecito, pero yo chismecito con pruebas. Entonces ella hay videos donde dice que cuando se va de su casa tuvo que sacar botellas de orina de pipí debajo de su cama. Ay, no quieras. No sea cochino, por favor. Iu, iu, chicos, nunca hagan eso, por favor. Entonces te digo, o sea, pues ya raíz de eso. En la goricueva, como le llaman a algunos, que está en esa. De hecho, ustedes le ponen goricueva y aparece ahí en Google Maps. Y le sale ahí en el Google Maps la dirección de M.P.T. Que ella sabe dónde vive exactamente. Hasta la fuiste a buscar. Yo sé, porque fui una vez y me fue súper mal, me fue súper mal. Como las 20 veces otras, ¿te acuerdas de ese meme súper viral y así? ¿El cuál? Como las 20 veces otras. Ah, sí, como las otras. Ay, eres tú, adiós. Sí, como las otras 20 veces. Y que me cierra la puerta en mi cara y así de que dé la verdad. Y entonces ya después de eso, o sea, yo inventé la verdad. Lo digo aquí públicamente. O sea, como que se me hizo fácil para generar polémica, ¿no? Como aquí dice. Es que el chisme ve. El morbo vende, como dice la I.P.T. El morbo vende, mijos, la verdad. Y pues inventé que yo me metí con Eduardo, que éramos amantes, que andábamos y cosas así. Y a I.P.T. yo pienso que se lo creyó por lo que él ya había hecho y así. Yo no sé si él sea bisexual, quién sabe, sus gustos. Han salido algunos a decir que sí, que ahí se le ve, pero no es algo que nos conoce. También dicen que tuvo sus que veres con el Damián Cervantes. No sé si sea cierto. Ay, no, mi amigo Damián no sé si yo no sé. Yo lo quiero mucho. Nunca hemos platicado de eso cuando nos hemos visto en los premios. Pero este. Ay, 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 no. ¿No te cae bien, Damián? O sea, como que se cree mucho, como que se siente. Es que luego se le sube. Y así yo digo, güey, si fuera guapo, pues bueno, va. Pero pues está, o sea, como que feíto, como que. Fíjate que fuera, y de verdad que no por quedar bien. Porque aquí, mira, te voy a, te la voy a cambiar por alguien que sí se ha portado sangrón y nunca lo había dicho frente a cámaras. ¿Qué? ¿La charla de la escuela? No, ¿qué? No, ¿sabes con quién? El este, este niño, ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita su nombre. Pablo Chagra. ¿A poco? Él dice por todo medio. Haz de cuenta que nos empezamos a seguir en TikTok. Después en Instagram, todo bien. De hecho, tenemos una amiga conocida aquí, que se llama Lady Salazar. Un día fuimos a un antro y Lady y yo estábamos juntos. Le mandamos audio, nos contestó súper bien. Pero cuando me lo he encontrado en las fiestas de TikTok, en los eventos que hace un año, en lo del Bitcoin, ahorita en lo de los Elliot, este, me salió. Pero así como, así, como que no, no es como de, ah, vamos a grabar, ¿no? Igual puede que no le caiga bien. Nunca nos hemos peleado en nada. Pero sí noté como sangroncín. Y ya después otras personas me han dicho que sí se le subió. Y pues ahora que está en la casa de los famosos, imagínate más. Pero el Damián, no, conmigo, desde la primera vez que nos vimos, súper buena onda. O sea, de verdad, hasta ahorita que vamos a hablar hasta de nuestra amiga La Yerimua, bien buena onda conmigo La Yerimua. Ay, otra, la verdad. Pero vamos, pero vamos por partes, vamos por partes. Entonces, graban en tu casa con AMP3, se acaba, sacas el video. Oye, entonces yo te iba a decir, yo pensé que habías ido ya alguna vez a su casa. O sea, nunca entraste a su casa entonces. No, nunca. Ah, porque yo te iba a preguntar si en algún momento te ofrecieron pozole de lavadero. O sea, que cuando entras ahí, como que huele feo. O sea, bueno, eso es lo que dicen anteriormente. Yo ya no quiero tener con ella problemas. Pero los haters han dicho que cuando han entrado a su casa, porque algunos se han hecho pasar como por fans y eso, como que despide un mal olor, supuestamente es lo que dicen. Yo no sé si eso sea verdad o si es por puro hate o no sé qué onda, pero pues ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que no. Por eso hay que lavar muy bien. Oye, pero yo pensé, yo pensé, yo pensé eso. Que te habían, este, que si habías ido, te habían invitado pozole de lavadero. Ay, no. ¿No? Y uno, aquí. Ay, no. Se ve sabroso el pozole. Paso, chicos, paso. Oye. Muchísimas gracias. Tus buenos mil diecisiete. Dados, sus cruzas, sus calzones, sus pantalones. Ay, no, qué asco. Sí, ahí los lavaba, Verde. Ahí los lavaba y ahí mismo hizo el pozole de lavadero. Pues imagínate con quién sabe qué hay detrás de ese pozole de lavadero. Ahí. Oye, y este, entonces yo pensé que fue en dos mil dieciocho, porque yo por esas fechas, pero entonces fue en dos mil diecisiete en el temblor. En dos mil diecisiete. O entonces con esto del temblor. ¿Y sabes si Adriana sí se salió o no se salió? Porque el temblor fue en dos mil diecisiete. Sí, pues fíjate que sí, Ed. De hecho, creo que ya no vive ahí con ella, porque ella me platicó que ya se mudó de ahí. Entonces ya no, o sea, se salió total, literalmente se salió de ahí. Oye, y en estos meses otro personaje icónico que yo hasta apenas comprendí por qué. Este, ¿conociste a la mamá Burak? No, ella nunca, nunca la he visto en mi vida, pero sí he visto, por ejemplo, en los videos de YouTube y, o sea, sí se parece al Enrique Burak. Sí, vamos a poner una foto aquí de Enrique Burak y yo también, o sea, porque yo, 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 yo pensaba, fue relajo, mamá Buda, ya hasta que busqué, mamá, mamá Burak, como Burak, el comentarista, y sí se parecen. Una foto de la mamá de MP3, una foto de Burak, y por eso es la mamá Burak. Ajá. Entonces no la conociste. Y a Chihuis. Ah, sí que dicen que es trans también, te lo juro. El perrito, Chihuis es su perrito, es un, este, un chihuahua, ¿no? Chihuahua, ajá. Entonces es trans, Chihuis. Dicen que es trans, yo no sé, o sea, eso dijo en MP3 hace unos meses, no se dice la verdad. Oye, pero justo vi que hace un par de semanas estuviste con ella en el Pride, allá en Guadalajara, ya se reconciliaron, porque vi que Badabum las juntó. Ay, sí. Bueno, lo que sucede es que nos juntaron. A ver, cuéntanos ese chisme. Eh, o sea, pues la verdad es que yo sí me llevaba súper mal con MP3, ya sabes, por lo del esposo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces va a Badabum, obviamente se le ocurrió juntarnos y así en un video que nos fue súper mal y así. Pero bueno, creo que gracias a ese video fue lo de la reconciliación. Lo hablamos, lo hablamos, lo platicamos bien y así al final del día nos dimos cuenta de que, de que, o sea, pues sé que, o sea, lo que sucedió en un pasado sucedió y, o sea, al final del día nunca está de más limar perezas, como quien dice por ahí, ¿no? Entonces, pues ya súper bien, digo, como que no somos las súper hermanas, pero ya sí, si nos vemos en alguna alfombra roja. Ya no me quita las extensiones, ni yo a ella, ¿no? Qué ganas no me hacen falta, pero, pero ya no va a pasar. O sea, sigue ahí el, el resentimiento. Sigue ahí todavía, o sea, si me hace una, bueno, órale, va, me quito. Cuidado, ahorita vamos a hablar porque luego muy gallitos uno aquí, pero ya en persona con la Paola. Ahorita vamos a hablar de ella. La audio. Oye, pasa esto, en 2018 hay peleas, hay discusiones, se filtran audios tuyos amenazando a personas. ¿Qué tienes que decirnos de esos audios? No, mira, lo que sucedió ahí fue que, o sea, tú sabes que yo antes como que tenía muchísimo hate. Actualmente, la verdad es que ya tengo muchos seguidores, tanto que esto me lo regaló un seguidor ahora que fue al Friday. Ah, ¿qué es este? Esa, pues la negro, súper lindo. ¿De qué marca es? Porque tú no aceptas cosas que no sea... De oro, de oro, pero fíjate que es de una marca súper linda que no sé si tú ya habías comprado ahí, Cartier. Eso es de Cartier, es un bralete de Cartier. Súper lindo, la verdad, miren, chicos, para que le hagan un close-up, se ve súper lindo, la verdad, me encanta. Muchísimas gracias a mi seguidora que me lo regaló, sinceramente. ¿Cómo se llaman tus seguidores? Cuchis. Cuchis se llaman, mis, mis cuchis. Yo, miren, hoy como vino la MP3, me puse mis guchis. Chico Gucci, la MP3, la charla a la oscura. Digo, la MP3, la charla a la oscura. Ay, no. Es que me quedé pensando porque, no, quería ver por qué te... Porque yo quería seguir preguntando en eso. O sea, hay audios que se filtran donde dicen que José Amador creaba cuentas alternas para atacar a los gorilovers y que se autoatacaba. ¿Esto es cierto o no es cierto? No, fíjate que eso fue una... Eso lo inventaron mis haters para hacerme quedar mal. Tú sabes que cuando tienes hate, como cuando inventaron de ti que... Misógino. Que es un misógino. Ay, chismosos. Pero yo les demostré con pruebas que no era cierto. No, no, bebé. No, no. Dice, no, pues no ve mi video. Y si quedan dudas, pueden buscar Mr. Doctor, es misógino aquí las pruebas. Una hora de video donde desmonto todo. Si yo se lo aprendí a... O sea, si van a hablar de ti, mínimo monetízalo. Exactamente. Utiliza el drama a tu favor. Entonces, justamente, eso fue lo que inventaron de mí mis haters. También, o sea, que yo era... O sea, que yo les mandaba los audios amenazantes y quién hace qué más. Y yo dije, al final del día, pues como tú ya lo viste, los haters van a inventar de todo con tal de derrotarte, de cancelarte. Pero como dices tú, cuando les demuestras, y o sea, al final del día, yo, por tanto hate, hay un punto en el cual dices, ya basta. O sea, explotas y gritas y haces esto y... Ay, no lo otro. Te entra el personaje de Eva Rojas. Ya basta de estupidez. Oye, pero para los que tal vez no sepan, déjame. Esto ya no lo sacamos de todo lo que censuramos. Póntale. Sí, bueno, o sea, es que fíjate que hay un hater que desafortunadamente me tira y me tira y me tira y me tira cañón. ¿Cómo se llama? Dile su nombre para que no lo... Le dicen el tontito, le dicen. Ah, el tontito. Y él también le ha sacado muchísimas cosas a MP3, le ha dicho, o sea, pero cosas feas de su físico, de su sobrepeso y cosas así. Y a mí también me dice, se refiere a mí como hombre y no como mujer. Me dice que soy un travesti, que las trans, que ojalá que me hagan algo por ser chica trans, que me asesinen y que no sé qué más. Y entonces yo dije, o sea, pues obviamente ese día me agarró muy de malas. Sí. Y yo dije, con todo, o sea, me vale mandarles a mí sinceramente. O sea, yo soy buena por las buenas, como quien dice, pero cuando alguien te está jodid, 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 pues cansa la neta. O sea, llega un punto en el cual dices, qué hueva la verdad. Yo dije, pues ya, o sea, y se lo mandé. La neta sí se lo mandé cañón y fíjate que a raíz de ese audio ya no me, ya no me ha dicho nada. O sea, que le dio miedo, le dio miedo. Y si vuelven a molestar, les mando a mis seguidores para que vayan a molestar al tontito. Sí, exactamente. Y así está, como arroba el tontito. Así está. Ni lo sigan. Para que le tumben sus cuentas, chicos, porque es un transfóbico, un misógino y no, muchas cosas más. Oye, y volviendo a por este orden cronológico. Oye, empiezas tú a crear más contenido, se da la polémica. ¿Y en qué momento te das cuenta que eres una chica trans? Pues es que, no sé si has visto también en las redes sociales que muchos dicen, lo hizo por llamar la atención supuestamente. Los haters dicen. Yo creo que este tema es un tema muy serio. O sea, yo me doy cuenta como hace un año aproximadamente, ¿no? De que dije, bueno, sinceramente yo no me siento bien siendo niño. Siento que me hace falta como, o sea, sí, o sea, que salgo con niños y eso súper bien. Pero mi personalidad, pues no es de un hombre, sino es de una mujer y así, ¿sabes cómo? Entonces decidí ir al psicólogo y ya tuve mis pláticas y eso, porque pues la verdad es que antes de que te hormonices, lo primero que te piden es ir al psicólogo para ver que realmente seas una chica trans. Porque las hormonas no es un juego, yo les quiero decir aquí que no es un juego. Si te hormonizas tiene que ser con un endocrinólogo, porque si no creo que te puede dar incluso hasta cáncer si lo haces de una forma irresponsable. Entonces fui y ya después me dijeron que, o sea, que estaba bien mentalmente, como que tienen que corroborar que estás bien. ¿Diagnosticaron disforia de género? No. ¿No? Cuando te diagnostican disforia de género es cuando tú te sientes de plano muy, muy mal con tu cuerpo y así. Pero puede ser chicas trans sin tener forzosamente disforia de género, ¿o no? Sí, así es. Ajá, y entonces pues ya sabes de que las hormonas y ese tipo de cosas súper bien, la verdad. Y pues creo que me ha ido muy bien, o sea, siento que los cambios son lentos. Definitivamente yo tenía más expectativas, aquí lo digo. Y los cambios definitivamente son muy, muy lentos. Pero al final del día, pues lento pero seguro. Actualmente estás en terapia hormonal de reemplazo. En terapia de las hormonas. ¿Qué estás consumiendo? ¿Cuáles son los fármacos que consumas? Fíjate que yo lo que consumo es una que se llama espironolactona, que es de 25 miligramos, dos pastillas por la mañana. Y esa es para cortar la testosterona. Así es. Y otra que me inyecto es estradiol con otra combinada que no sé cómo, bueno, como que no recuerdo cómo se llama. Esa es una inyección cada 21 días. Y también, o sea, es una pastilla sublingual que diario, diario, diario por la mañana. ¿Es etinil estradiol la pastilla o de cuál es? Ajá, ándale. Etinil estradiol. Etinil estradiol también. Al principio era una por la mañana y una por las noches, pero como que se me subió la prolactina, que no sé qué sea eso. La prolactina es una hormona que se secreta en la hipófisis anterior, la cual es una glándula que tenemos en la silla turca. La prolactina, junto con otras seis hormonas, se producen en esta hipófisis y la función de la prolactina es estimular principalmente en las glándulas mamarias la secreción de leche. De hecho, cuando se te eleva la prolactina, lo primero que tienes que sospechar es que no estés embarazada. Y esa agüita se llama galactorrea. ¿Quién iba a decir que después de tanto chisme y ya esto? Soy doctor, ¿verdad? Claro. ¡Claro! Porque los médicos también son chismosos. ¡Claro! Pues claro que de algo sirva. Amigo. Sí, y entonces te digo, o sea, eso fue lo que me pasó. Estás con espiro. Espironolactona. Y con etinil estradiol inyectado y tomado. Sí, tomado. Oye, la espironolactona al inicio, para los que no sepan, la espironolactona es un antagonista puntitivo de la testosterona, o sea, impide que haga efecto la testosterona, pero originalmente este medicamento fue creado como diurético para que orines. ¿No te diste cuenta así cuando comenzaste con la espironolactona, empezaste a orinar más? Sí, como que te dan más ganas de ir a la pipí. Sí, y te mide los niveles de potasio, porque este medicamento tiene como efecto secundario aumentar los niveles de potasio. Es un ahorrador de potasio. Sí, exactamente. O sea, pero como por ejemplo, desde tu punto de vista, ¿crees que con el consumo de hormonas, esa es una duda que yo tengo y que creo que nunca le he hecho la pregunta a mi endocrinólogo, que dicen que ya cuando llevas muchos años en hormonas, ¿hay riesgos de que te dé cáncer? Pero, por supuesto, sin embargo, riesgos, o sea, hay otros factores de riesgo que aumentan el riesgo de cáncer. A ver, las mujeres trans no son las únicas mujeres que utilizan terapia hormonal de reemplazo. También, por ejemplo, las mujeres que están pasando por la menopausia y que los síntomas de la menopausia son muy marcados porque se les bajan estas hormonas, también consumen estas mismas hormonas o también mujeres como métodos anticonceptivos consumen estas mismas hormonas. Entonces, en general, siempre aumenta el riesgo de cáncer. Más que en tu caso, como chica trans, más que de cáncer, no aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo de infartos en el corazón y de infartos aquí en el cerebro. Pero ¿de qué va relacionado? No es el único factor para determinarlo. Hay que estarte midiendo los niveles de colesterol, de triglicéridos. No debe de darte diabetes, no debe de darte hipertensión, no debes de tener obesidad. Porque si ya se suman todos los factores, ahí sí. O sea, por un solo factor no puedes determinar que te va a dar un infarto en el corazón. O sea, solamente por estar consumiendo hormonas no te va a dar un infarto. Tienen que sumarse más palomitas. Entonces, por ejemplo, si fumas, pues lo ideal es que no fumes para que no se aumente el riesgo. Hay que estar haciendo ejercicio. ¿Tú haces ejercicio, Charlotte? Pues fíjate que sí, pero así que digas, hay veces que me entra la flojera, la verdad. Todos los días, Charlotte. Es muy importante. Sí, entonces, pues eso es lo que consumo básicamente. Y empezaste hace un año. Bien, siempre. Sí. En 2022. En 2022, pero, o sea, los doctores te hacen exámenes cada... Al principio, cada mes para ver cómo va y para que te cambien. Y después de eso, cada tres, cuatro meses te van haciendo los estudios para ver que todo vaya bien con las hormonas y si se tienen que aumentar alguna dosis, bajarla, no sé, lo que ellos quieran. Ok. Te van haciendo los estudios periódicamente. Solamente estás yendo con el endocrino y con psicólogo. Estoy con el psicólogo y con el psiquiatra también, porque la verdad es que con las hormonas hay veces que sí. O sea, hay veces que estás de buen humor, hay veces que estás súper mega de mal humor, hay veces que también estás súper deprimida. A mí eso es lo que me pasa y a veces que estás súper feliz. O sea, como que es un boom de emociones. Oye, y cuando tú compartes esta noticia con tus papás, ¿qué te dicen? Pues, o sea, yo siento que una noticia de ese impacto, yo creo que es complicado. O sea, yo lo veo. Si yo tuviera hijos y si mi hijo o mi hija me dijera, ¿sabes qué? Soy trans. Sería complicado, la verdad, sinceramente. Pero quien más me apoyó a mí con mi transición fue mi papá. O sea, mi papá definitivamente sí me dijo que estaba súper bien. Dijo, o sea, cuando eras niño, pues eras como muy afeminado y cosas así, ¿no? O sea, que él como que ya lo intuía, como quien dice, básicamente. Ya se lo imaginaba. Que le dijera, ok, está bien. Y mi mamá también, pero es que como ellos son de un pueblito, te digo, viven ahí en Hidalgo, a veces como que la hacías de las personas de que les dicen, no, pues, ¿sabes qué? Es que lo hizo porque lo consentían demasiado, porque lo mimaban mucho cuando era niño y cosas así. Entonces, o sea, como que ellos piensan que te convierten, que alguien me convirtió, por ejemplo, que, o sea, no sé, que mi pareja me dijo, no, pues, ¿sabes qué? Pues a mí como que tengo este fetiche. O que hubo una agresión sexual, como la Wendy. Como, ay, se inventó. Ay, no, a mi Wendy me la respeto, porque ella va a ganar la Casa de las Flores. La Casa de los Famosos. La Casa de los Famosos. No, fíjate que yo me llevo bien con ella, ¿no? Sí, iban a grabar una serie. Oye, hasta que la muerte se atravesó. Ay, ahorita vamos a hablar de eso también. Es horrible eso. Ahorita, 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 vamos por partes. Vamos a ser varios. Porque ha tenido muchas polémicas. Oye, entonces, tus papás dicen, pues, no hay problema, empieza a vivir. Sin embargo, tú en ese momento estabas viviendo allá en Hidalgo. No, yo cuando les dije a mis papás, fue ya hace, o sea, fue hace un año más o menos. Y estabas viviendo en Polanco, porque tú tienes departamentos en Polanco. En Polanco, bueno, yo tengo, fíjate que uno en Polanco, uno en Las Lomas, uno en La Herradura, no sé si conoces esa zona. Uno en La Télite. En la del Valle, sí, pero es como el más X, es como el más ñaño, ¿no? Tengo uno en El Pedregal, también tengo otro. O sea, como en esa zona de la ciudad de México. O sea, sí has tenido. Oye, ¿y cuáles son? Porque tú eres una white chica. ¿Cuáles son? Bueno, primero, ¿qué es ser white chica? ¿Y qué características debe tener una persona white chica para considerarse white chica? Pues yo creo que las características es básicamente ser como yo. ¿Y qué es ser, Charlotte? La que se borde. No, o sea, por ejemplo, ser así como fresa, obviamente, tener dinero, ser una niña o un niño de opulencia, de clase, con estilo y cosas así, ¿no? Porque luego hay gente que tiene dinero, pero no tiene clase ni estilo. Ser así como de la alta también, obviamente, y así súper empoderada, que ves, o sea, ves algo y dices, lo quiero, lo veo, lo quiero y lo tengo. Como diría Mariana Grande, I want it, I got it. Exactamente. Entonces, eso es ser una white chica, ¿sabes? También viajan mucho por todo el mundo. ¿Cuáles son tus tres países favoritos? O sea, yo viajo, viajo, viajo y digo, yo ya estoy aburridísima de viajar. O sea, yo ya estoy de las que dicen, pues, ¿a dónde voy ahora si ya fui a este lugar? O sea, ya como que estoy así de cansada ya. Así, a mí me pasa, pero así, este, cuando voy en la ruta, dice, ¿ahí dónde me bajo? Pues yo nada más en la micro, así de, me bajo acá, 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 pero así es. Oye, para mí. O en el metro. O en el metro, porque tú no sabrás, pero los internistas somos los más pobres de todos los médicos. Ay, ¿cómo crees? Sí, ¿tú sabes lo que es la LP? Hace rato, hace rato mencioné, ¿sí sabes lo que es la LP? Yo soy su fan. Yo sé que la LP es la putería. Ah. La putería, porque yo hace tiempo tuve un novio que era médico. Ah, a ver, cuéntanos ese chisme. Sí, lo compruebo. Sí, o sea, fíjate que, o sea, él, él así como que, ya como chica trans me vio y así transformada, entonces como que tenía ese fetiche de andar con una travesti o con una trans, ¿no? Ok. ¿Y cómo lo conociste? Lo conocí por una app de citas, pero de heterosexuales. Ah, Tinder. Ajá, Tinder. Ok. ¿Y ya fuiste? ¿Y qué te escribió? Ya sabía que eras Charlotte. Que era, no. No, porque hace cuenta que hasta, o sea, yo me hice viral hace un año, entonces justamente fue antes de hacerme como tan viral, ¿sabes cómo? Ok. Y entonces pues ya nos vimos, nos reunimos y así súper bien, pero yo me di cuenta que lo único que quería era nada más tener bufajar. El encuentro, la LP. El encuentro, ajá, la LP. Y pero también me di cuenta que yo no era la única, sino era con muchísimas más. Entonces dije, ay, no, pues la verdad, o sea, no. Y no caíste ante sus garras, o sí. No, la verdad. O poquito. O sea, unos besos, como que te digo cosas al oído y cosas, ¿sí? ¿Y tenía especialidad o no? Sí. ¿En qué? ¿Cómo? Pues no sé, porque los médicos, después de acabar la carrera, pueden ser especialistas. Yo acabé en medicina. Ah, sí, fíjate que él era, este, especialista. Creo que también era de los que te ponen la anestesia, ¿no? Anestesiólogos. Apenas tuvimos un anestesiólogo. Anestesiólogo. Ah, que dicen, porque hace rato le estaba platicando que los anestesiólogos son bien drogos, ¿no? Sí, hacen que su propofol y que todo, ¿no? Ay, no. So cuidado. Imagínate. Que te hubiera puesto algo ahí. Me salgo adicta también. No, 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 no. Oye, y entonces te dice, vamos, pero no caístate sus garras de la LP. No, o sea, la verdad es que sí estaba súper guapísimo. Yo considero que todos los médicos son muy, muy guapos. Pues véanlo a él, la verdad que sí está guapo, sinceramente, chicos. Es el Botox. Es el Botox, ya. Es el Botox y todo lo que me ha hecho. El ácido fólico. El ácido fólico. El ácido fólico. Te pones que ha sido el ácido fólico. Oye, entonces, eso fue hace un año. Sí. ¿Y en qué momento llegó el amor de Júpiter a tu vida? Ay, Júpiter. Porque para los que no sepan, ¿quién es Júpiter? Díganle que lo extrañan todavía, por favor. ¿Quién es Júpiter? Nada, pues dígate que Júpiter es un ex que tuve. Este, la verdad es que sí, o sea, me enamoré. Yo soy como que una chica de las que, como que me enamoro fácil. Ok. Me hablas así bien lindicos, así que una rosita, así eso, y me enamoro, caigo en tus pies, ¿no? ¿Cómo lo conociste a Júpiter? Yo lo conocí porque hubo una fiesta exclusiva allá por las lomas. Entonces, en esa fiesta exclusiva dijo, ah, pues mira, como que esa chavita está linda y está buenote y cosas así, ¿no? Ok. Y entonces, pues ya me echó los ojos encima y otras cosas. Y se dio cuenta que eras transo, ¿no? Y otras cosas. Ah. Y entonces, sí, o sea, al principio no. Es que fíjate que lo que pasa conmigo es que la gente cuando me ve en persona piensa en que soy biológica. Ah, pues claro. Dimo que seas cyborg o qué. Recuerden, no hay nada de robot. ¿Ubicas quién es Ofelia Pastrana? No. Es un ícono de la transexualidad aquí. Ofelia Pastrana es una de las líderes más grandes del movimiento trans fuera de Relajo. Ella es física, estudió física y es muy alta. Estuvo en la NASA y es colombiana, pero ya nacionalizada mexicana. Y es un ícono de las mujeres trans en México y en Latinoamérica. También está muy metida en las redes sociales. De hecho, es muy amiga de Pepe y Teo y todos ellos. Ah, porque sí. Sí, ahorita va a aparecer una foto por acá. Y Ofelia Pastrana explica eso así. Cuando me dice, es que tú no eres mujer biológica, pues que soy cyborg o qué. Entonces todo ese término de mujer biológica es un micro, no machismo, pero un micro transfóbico. Porque es como si tú no fueras, o sea, tú eres mujer. O sea, como si yo no fuera un ser humano. Exacto. Entonces decir este término de que, ay, pues eres mujer biológica, pues ni modo que fuera que es cyborg. Entonces decir mujer biológica no es tan correcto. O sea, para diferenciar entre mujer trans y mujer cisgénero. Ay, pues muchísimas gracias por corregirme para que vean que a veces las mismas chicas trans cometemos errores en nuestro. Como nuestras perdidas. Como, ay, no, mi Kimberly, la más cricosa. Digo, la más presionada. No, la vamos a traer aquí para que nos cuente sus experiencias con esas adicciones. Oye, no, pues es para que se eduque para las demás. Yo no dije nada, chicos. No, pues mi Kimberly, es la verdad, ella lo ha aceptado. Y por andarle metiendo ahí, salía, sí, en la cirugía. Y eso pasa con muchos pacientes que no dicen las verdades. Y entonces luego salen malas cirugías. Y es por culpa del doctor. Y más bien es por culpa del paciente. No lo hagan, chicas. No lo hagan. Entonces, sí, es mejor decir mujer trans o mujer cis. Entonces, habitualmente piensan que eres una mujer cisgénero. Ajá, exactamente. O sea, como que muchos hombres, como por ejemplo, cuando voy a los antros y eso. Pues justo, como te lo mencionaba, piensan que soy una mujer cisgénero. O sea, entonces, pues yo les digo, o sea, ya después les tengo que decir, no, pues, ¿sabes qué? O sea, pues, pues, soy de las que vine con truco, ¿no? Truco, ajá. O con dulce, o no sé qué se les diga. Truco tuya, este, la más draga. Ajá. Como decía nuestra Leti, la letal. Truco. Truco. Y entonces, o sea, pero fíjate que hay unos que sí como que dicen, ay, pues, no. Pero fíjate que también hay unos como que les dan más ganas y como que. Pues sí, son los gustos y no. Ay, pues sí, sí está bien eso. Para todos los gustos hay. Para todos los gustos hay. Entonces, así conociste a Júpiter. Así fue como lo conocí. Tuve una relación con él. La verdad es que sentimental. Me enamoré. Él también se enamoró. ¿Cuánto duró? Pues, como un mes, yo creo. O sea, realmente no fue una relación súper larga. ¿Cuántos años te llevaba? Fue súper poquito. Pues es que, fíjate que yo, como que me gustan mayores, como dice la canción. Ah, con la Becky. Ajá, o sea, yo tengo 28 y a mí me gustan, ponle tú, de 45, de 48 años. Que te traten mal. O sea, como que se me hacen como que más sexys y no sé, como que me van a proteger. O sea, ¿sí te gusta eso de tener sugar? Ajá, sí, sí me gusta eso de tener sugar, de ahí está bien. De los famosos, tres famosos que te gustaría que fueran tu sugar. Pues, tres famosos que Alfredo también, Ana. Ah, lo dijo, lo dijo en otro video, ¿eh? Que le gusta, que hace rato que le estaban peinando así, ¡ay, te jalados! ¡Ay, me gusta! ¡Ay, me gusta que me jalen! Ay, dale más, ¿no? No, o sea, famosos que me gustaría que fueran mis sugar daddies. Pues yo creo que John Travolta, ¿no? Ok. O sea, un buen sugar daddy. Este, ¿quién más? Brad Pitt, por ejemplo, que ya está grande. Ok, sí, ya, ya, ya. Y mexicano, así que digas que se me hace guapo y eso. ¡Hablo! Ay, no, 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 muchísimas gracias. Paso, la verdad, paso. Yo creo que el que está en lo de la casa de los famosos, que se llama como Sergio Mayer. Ah, Sergio Mayer. Sergio Mayer, a mí se me hace atractivo él, sinceramente. Desde que lo viste como Luigi. Ah. Lombardi. Ay, no. Porque es muy fan de la fea más bella, ya me dijo. Soy super fan de la fea más bella mexicana, obviamente. Ok, no, yo, Betty. Dejen los comentarios. ¿Ustedes qué prefieren? ¿La fea más bella o yo soy Betty la fea? O yo soy Betty la fea. Tú eres la fea más bella. La fea más bella. Yo soy yo, Betty la fea. Entonces, dejen los comentarios y denle like a este video. Chicos, pero yo soy la bella más bella. Ah, la bella más bella. Muy bien. Oye, entonces, ¿te gusta este? Y ya, Júpiter, ¿qué te dijo? Vamos a, o sea, ¿sí fueron novios novios o fue como muy free todo? Pues es que, no, o sea, fíjate que sí hubo una relación estable. O sea, formal, como quien dice, por ahí, sí salimos y así. O sea, pues obviamente también desde que tuvimos nuestros encuentros. Digo, normal como pareja, ¿no? Sí. De que te duermos con ella y haces cosas y cosas. O sea, sí, no, obviamente, normal. Y este, pero la verdad es que como que, o sea, como que él es así como que muy estricto. Ok. Y pues a mí eso como que dije, no, o sea, como que eso como que no va a comer. Te quería ordenar lo que hicieras. Ajá, que tú haces, y también era muy celoso. O sea, es que, es que como te digo, o sea, como que yo tengo mucho pegue, sinceramente. Entonces, o sea, pues por eso mismo es de que me celaba demasiado. Pensaba de que yo andaba, pues como quien dice, por ahí, de. De Cusquilla. De Colina, no sé. De Lepe. De Lepeña. Ajá, de Lepeña. Y pues no, la verdad es que no. O sea, yo, pues yo no soy ese tipo de mujer. Yo no soy esa mujer. Yo no soy esa mujer. Ajá. Ah, oye. Y este. Te quería decir aquí en la casa nomás, conmigo. Ajá, y o sea, pues por su actitud como que no me gustó tanto. Y dije, ay, ya, goodbye. Y te llevó de viaje por lo menos a algún país. Ay, sí, más veces. ¿A dónde ya? ¿Qué país te llevó? Nuestro primer viaje en pareja fue a París, Francia. ¿Ya has ido a París, Francia? No, yo he ido a la Parisina. Para comprarme algunas, este, telas de la Parisina. Ah, va. Pero sí, entonces fueron a París, Francia. Fuimos ahí hace ya como dos meses cuando andábamos en relación y así. La verdad que sí. ¿Qué otro país visitaron? Otro país que visitamos fue Desemburgo. No sé si ya lo has ido a visitar. No, ok, no, todavía no. Está súper bonito también. Otro, Enfiel. Enfiel. ¿En qué país está? En Inglaterra. Ah, ¿no es la Torre Eiffel? No, Enfiel. Ah, no. Enfiel, con Enfiel, Inglaterra. Ah, ese sí. Está súper bonito igual y así. Ok, voy a buscarlo ahora para andar buscando, para ir. Oye, ¿y regalos? ¿Te daba regalos? Ay, no. O sea, me dio muchísimos regalos. Yo creo que uno de los más caros que me dio fue, ¿cuál puedes quitarme la virginidad? Yo creo que... Ah, yo le di mi tesoro más bien. Yo le di mi tesoro. Yo le di el regalo a él. El regarrote. Y uno de los más caros. El regarrote, dile. Y uno de los más caros, la verdad, chicos, sinceramente. Este, pero pues, sí era así como de que me compró esto, o sea, Shopping, Gucci, Louis Vuitton. Y es lo que te iba a decir, porque una white chicken es de marcas. Siempre tiene que comprar cosas de marcas, obviamente. Y aquí yo le traje tres para que nos dijera, de estas tres, ¿cuáles son tus favoritas? ¿Cuáles son tus marcas favoritas? A ver. Gucci, Louis Vuitton o Dolce Gabbana. Híjole, yo creo que de las tres... A ver, no, vamos a hacer lo mejor. Este, me caso, me lo echo y lo mato. Y lo mato. A ver, ¿cuál de estas tres marcas? ¿Con cuál te casas? ¿Y con cuál te le echas? ¿Y a cuál matas? Difícil decisión, sinceramente, porque soy fan de las tres marcas, pero bueno, vamos a ver. Me caso con Gucci, definitivamente. Gucci es... O sea, soy mega fan de Gucci. Hasta se parece a los Gucci. Se parece, de hecho, les puse Gucci, pero dije, pues, si les digo Gucci, pues, la marca me va a reclamar. No les va a alcanzar para ser fan. Ajá, entonces no. ¿Te casas con Gucci? Gucci, la verdad, me quedo con Gucci, lo amo y todo, sinceramente. Ok. Mato a Dolce Gabbana. Ok, bye. Porque la verdad es que se me hace como chafita. O sea, siento que ya pasó de moda. Desde mi punto de vista, siento que ya como que ya fue. Ya fue. ¿No? Y me caso. Ah, no, este es lo mato. Sí, no, me lo agarro. Me lo cojo. Me lo cojo, sí. Ajá, a Louis Vuitton, pues, ay, sí le ando, sí le ando dando sus, este... Sus buenos jegues. Sus buenos jegues y así en el corazón. A Louis Vuitton. Oye, oye, yo sé que obviamente estas son marcas caras, pero te vamos a poner el reto con las otras. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Más o menos. Más o menos. O sea, no, no, tú no... Yo compro diario de este, hermano, entonces, imagínate. Ah, no. O sea, es como, dije, un cañón. O sea, para mí este es como ir diario a... Yo estas las compré afuera del metro. ¿Ves que afuera del metro las venden? Venden las del Zara. Vienen sin nada, con razón. Pues no, con razón. Ya me di cuenta. Afuera del metro, del metro Polanco. Cuando quieras, debe, yo te llevo y te compro lo que tú quieras. Ay, gracias, gracias. En el 200 para que vayas por primera vez en tu vida. Ay, muchas gracias. De las que sí tenemos, pero no las quise mostrar para no ensuciarte la mirada, fueron Suburbia, Prichos y Soriana. ¿Y dónde están? No, pues que no las quise traer para que no te ensuciaran la vista. Ay, no. O sea, las dije, no, mejor no. Prichos, donde va mi hermana, la P3. La P3, del universo P3. Oye, ¿con quién te casas? ¿Con quién coges? ¿Y a quién matas? ¿Prichos, Suburbia o Soriana? Yo creo que me caso con Prichos. ¿Qué? Con Prichos. Bajándole el negocio. Tengo como que muchas ganas de ir a esa tienda, sinceramente, porque yo veo que la señora y la P3 lo menciona y le menciona que las colecciones del Prichos y que no sé qué más. Entonces, como que ya me entró la curiosidad de ver qué es lo que venden ahí. Ok. Ajá. Mato a Suburbia porque se me hace como que bajo la calidad. Ok. O sea, ya. Digo, yo. ¿Comprabas ahí? Yo nunca he ido. Ah. Yo nunca he ido, pero dicen que bajo la calidad. Puede ser. Pues yo las veo igual, yo cada vez que voy, de hecho, por eso vengo de morado, porque ves que es del color de Suburbia. De Suburbia. Entonces, ahí me lo encontré este en rebaja. Ves que en La Fea Más Bella, el personaje de La Gordita, le copiaba al personaje de Alicia Ferreira. Ah, sí. Entonces, así yo, estos son según de marca, pero la realidad es que no son este. Me costó 200 pesos. Ah. Bueno, para cuando tengan ustedes, ahí van. Vayan ahí, chicos, para que se aborren la suburbia. Y entonces, Mato a Suburbia y. Mato a Suburbia y me caso, sí, sí. Te cojos. Me cojo a Soriana, ¿no? Ajá. Pues ya que. Pues los precios más bajos en Soriana. Así que lo que sabes, bueno, como dicen los machos y terosexales, no lo vas. Oye, entonces, te llevaba Júpiter a estas tiendas. A estas tiendas. Te llevaba de viaje. ¿Y por qué terminan? ¿Por esto que me decías? Pues sí, es que terminamos porque a mí como que no me gustó su actitud. Te digo de que era súper celoso, era súper inseguro. Pero es que fíjate que cuando andan conmigo, no sé por qué se sienten. Ah, bueno, sí. Porque te digo de que, pues la verdad es que yo sí tengo muchísima pega. Entonces se sienten muy inseguros y así de que, pues piensan que me voy a meter con uno, que con otro y así. Y aparte hay algunos que piensan que como eres chicas trans, piensan que te dedicas a cosas como de prostitución y eso. Que digo, hay muchas que se dedican a eso, pero por necesidad. Su cuerpo, su decisión también. Exactamente. Hay algunas que no tienen necesidad, pero les gusta. Y está bien. Está bien. Está bien, sí. Como nuestra, alguien con la que te comparan mucho y que me han dicho que eres su hermana gemela. ¿Quién? Careli Ruiz. Nuestra Careli Ruiz. La amo, la amo. Es súper linda ella, la verdad. Sí, la conoces en persona ya. Sí, la conozco ya y es súper linda ella. Oye. Careli, te mando un beso de ver más. No te he invitado a entrarle a Lonely. Sí, pero la verdad es que yo a eso sí no le hago. O sea, yo siento que cuando le entras a eso es porque de plano te vas a dedicar 100% a eso. Y, o sea, pues ya no vas a hacer como que pues algo más porque hay veces que te ven con ojos. Como que lo estigmatizan muchas veces. Por ejemplo, si quieres ser actriz, que ese es como mi sueño, te van a cerrar las puertas. Chemita Amador, pero yo sé que está, pero él estudió. Actuación. Actuación, salió en varios cortos. Para que vean que sí estudió bien. Claro, estudió y ahora estás, me voy a adelantar un poco, pero acabas de hacer tu debut en una serie. En una serie. Ves que me invitaron, bueno, la productora Carla Estrada y así, junto con otro chico que es muy amigo de Gloria Trevi que se llama Sergio del Águila. Y junto con mi representante y así Derek. Haz de cuenta que, bueno, me invitaron y así para ir a hacer una aparición especial como quien dice a la bioserie de Gloria Trevi para que próximamente no se lo pierdan y así. La verdad es que para mí fue súper bonito poder participar ahí porque también la admiro demasiado. ¿Cuál es tu canción favorita de Gloria? Ajá, es la que voy. Mi canción favorita de Gloria Trevi, amo todas, pero con la que más me identifico es con la que dice este, ¿qué? Ay, cómo es esa canción este. Y todos me miran, me miran, me miran. Ajá, porque pues habla justamente de una persona que es diferente y pues que se le quedan viendo, que lo observan. Y cuando eres chica trans y al menos vas empezando, tú te das cuenta de que en la calle a veces la gente te ve rara. Pero con todos, ¿eh? Con todas las personas. Seas trans, no seas trans, seas lo que seas, de todos modos la gente siempre va a hablar y te va a barrer. O sea, o sea, pero como por ejemplo, bebé, bueno, no sé si esto voy a decir indiscreción para ti y si no, si lo es, mil disculpas. ¿Tú eres de la comunidad LGBT? Yo soy de la comunidad del mundo. ¡Ah! Sí, no, sí, sí. Y yo dije, ching, ya lo saqué del podcast. Sí, ya lo hice, pues que si lo voy a sacar que lo saque aquí dentro del podcast. Dentro del podcast. Para que no, pues sí, sí, otro, pues luego. O sea, pero como el Jordi que le saque. Y la tonta de la, este, ¿cómo se llama esta niña Marta y Gareda? Dándole rating al Jordi. Dándole rating. Mejor abre tu propio canal. Ahí hablas. Ah, que fíjate que me comparan mucho con Marta y Gareda. Dicen que yo soy la Marta y Gareda de este, de la red social. De Tulancingo. Ah, no, de Tulancingo, dije. No, de las lomas, de las lomas, obviamente. Entonces terminas, terminas con Júpiter. Sí. Dices, bye, ya te dolió mucho esto. Y te pidió los departamentos que te regaló, te pidió la ropa. Pues es que fíjate que sí, pero como los puso a mi nombre, pues aunque me los había pedido, pues ya total, ya están a mi nombre. Son tuyos. Pues ya no se los devolví. Bien dicen que si le regalas algo a una persona, pues se lo regalas y ya, o sea, güey, qué chafa que se lo pidas otra vez de regreso. O sea, eso se me hace algo, no sé, qué navajo. Pues sí, muy, muy naquito, dirían algunos. Sí, exacto. Oye, y volviendo ahora con la parte de la fama, ya hablamos sobre Kareli Ruiz, sobre MP3. ¿Y tú eres Tim Kenini o Tim Kim Loaiza, Jukilov? ¿Tim Kenini o Tim Jukilov? Jukilov, ay no. Kimberly, tu patrona. Kimberly, mi patrona, tu patrona y la patrona de todo el mundo y soporte, la verdad. Oye, mira, te voy a contar un chisme, este es muy 100% real. Hace un año que fui también a Xcaret, coincidió que hubo una reunión de influencers, pero yo fui porque yo sí me pago mis cosas, no como los influencers. Ah, porque luego es como de, ay sí voy, pero no, 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 yo me pago mis cosas. Entonces coincidió y estaba Lalo Brito, estaban este Jerry, este Jerry también que es actor. Había varios, sobre todo de Xatlón. Pero a la par de esto también estaba Kimberly Loaiza y Juan de Dios. Yo no me di cuenta, pero dicen, o sea, tal cual dicen que iba en el camioncito y cuando me bajo, este, que se me quedaron viendo. Y eso sí no es de inventada, ahora sí va a salir en inventada, ¿no? Y mientras esté como en la martigareda. ¿Tú crees Jordi? Se me quedó viendo Kimberly Loaiza. Y este, y se iban a acercar, pero yo me fui, o sea, yo no, o sea, yo no me di cuenta. Entonces me fui caminando rápido porque ya tenía que hacer pipí. Entonces me fui, pero me dijeron, oye, este quedó bien, como que a ti vale. Y le dije, era mi momento de brillar y lo perdí. Entonces tú eres Kimberly Loaiza. La verdad es que yo soy 100% lindura, sinceramente. Es que fíjate que yo siento que, por ejemplo, como que la música de Kenya Oz, yo siento que es música como más como para niños. Esa es mi perspectiva. Y o sea, pues a mí yo siento que ya se la, digo, o sea. Pero dicen que los fans de Kimberly son puros niños, de hecho. Pues fíjate, yo soy fan y yo no soy niña. Ahí está, ahí está la prueba para que no anden hablando. No, es niña, ahora. Oye. Dicen, es niña, es niña. O sea, sí, niña, pero ya niña. Adulta, mujer. Niña de veintitantos años, o sea, ya una niña madura, pues. ¿Cuál es tu canción favorita de Kimberly Loaiza? Mi canción favorita de Kimberly Loaiza es la de... Ah, no, que muy mal. La de... Es que de tantos que tiene, te juro que se me vienen todas a la mente y digo, oh my god, pues todas. Ay, no, ¿cuál? A ver, dinos tres canciones de Kimberly Loaiza. Mala. Dicen que tengo mala cara. Ay, no, esa es de Ana Paola, amiga. Mira, tú ya te hiciste tres. A ver, una de ellas es la de... Ay, ¿cuál? Este... O sea, una de Kimberly Loaiza sería la de... ¿Quieren que... Ah, no, esa es de Ana Paola, ¿verdad? De su rollo usted. Ay, pues. Yo me puse linda para verte. No, esa es de Ana Paola, ¿verdad? No, o sea, pero yo soy fan de... No, te voy a decir tres canciones de Kimberly, porque sí me gustan sus canciones. O sea, que tiene cintura también. Pues no, pero no me gustan, o sea, tampoco me desagran sus canciones. Obviamente hay mucho auto-toon, pero es Devoto. La de este... No, esa es de Kenia. No, Devoto, mira. Vamos a poner Alexa, Devoto, de Kimberly Loaiza. Pero produciendo de modo aleatorio, Devoto y canciones similares. En Amazon es... Mira, ahí va. Ah. Ese es de... La de Por la Boca. Muere el pez. Ah, ahí está. Alexa, para, porque nos cobran el copyright. El copyright. Ah. La otra es este... Pa' eso se hizo. Este... Alexa, pa' eso se hizo de Kimberly Loaiza. Pa' eso se hizo de Kimberly Loaiza en Spotify. Nunca la habías escuchado. No eres lindura. No, sí soy lindura. Pa' eso se hizo. Pónganme en los comentarios ustedes. ¿Son Kimberly Loaiza o Kenini? Alexa, para. Y otra es la de 12 AM. No, es de Los. Esa es de Kimberly Loaiza, ¿verdad? Esa es de Kimberly Loaiza, ¿verdad? Exacto. Y otra hizo... Sí, no seas maloso. Ese es... Y yo hice otro con Edwin Luna, el de este... La tracalosa de Manila. No, ¿cuál tracalosa? Grupo firme. Grupo firme, por favor. Uno tiene que estar en tendencia. Ay, a mí. Es que yo soy así como más fresa. Ah, bueno. Yo no tengo tiempo de música. Kenia Os. Esa sí es fresa. Ay, no. Ese es como para el barrio bajo. Kenia Os no te... No, ¿cómo? Pónganme en los comentarios ustedes. ¿Son Kim Loaiza o Kenia Os? Pero Kenia Os es malas decisiones. Llévatelo, llévatelo. Y la de cocteles. Ninguna, me sé esas cosas. Ay, muy mal. Ninguna, la verdad. Es tan gran artista y tan famosa que ni siquiera... O sea, más bien, ¿quién es Kenia Os? Kenia Os es súper amiga de tu enemiga, de Yerimua. A ver, dinos. ¿Es cierto que tú tuviste una rencilla con Yerimua? Fíjate que yo con Yerimua, o sea, como siempre le he dicho, soy su fan. La admiro demasiado. Es una niña luchona, aguerrida, que viene desde abajo y todo. Y cañón. O sea, la ha molado. La han golpeado bastante. Digo, la ha golpeado bastante la vida. Y la han golpeado. Bueno, que es su último ex que la golpeó. Dice verdad. Ay, no, eso sí estuvo mal, pobrecito. No, nos han demorado de la violencia. Ay, no. Pero entonces, ¿por qué se pelearon? ¿Por qué te peleas con la Yerimua? Es que fíjate que yo cuando la vi, yo pensé que era un travesti. O sea, yo dije, pues es un hombre que se viste de mujer, un travestido, como quien dice. Fuera del ajo. Con todo respeto. No, fuera del ajo. Es que justo por eso te quería preguntar, porque yo también pensé lo mismo. Y no es en mala onda. ¿Sabes por qué lo pensé? Y por eso, de hecho, acá traigo y les mandé a estos chicos. Te voy a poner aquí y de todos modos va a aparecer en pantalla. Yo, la primera vez que la vi, vi este video. Señoras y señores, el jurado ha requisificado su decisión y la ganadora del torneo es Federica que luche. Y como que se parece a Eugenio de... Ajá. Entonces yo dije, yo también dije, ese Eugenio de... O sea, yo también pensé que era... Hay un chico de la comunidad que se llama Michael Booms. Ajá. Y se parecen, ¿verdad? Ay, qué linda. Se parecen, se dan un aire. Entonces yo pensé que era... Y como él también se trasviste, yo también dije, pues a lo mejor sí. Pero fue relajosa. No le estoy diciendo nada más por seguirte el juego. O sea, sí creí y ya después dije, no, pues sí, es mujer cisgénero. Y entonces, ¿qué pasó? Y, o sea, yo pienso que es porque como se ha hecho muchas cirugías y aparte que sus pupilas y sus maquillajes, ya ves que se los hace súper procesos. Sí, es muy exuberante. Entonces, pues yo dije, pues es un travesti, ¿no? Yo lo dije, se me ocurrió decirlo públicamente en un en vivo. Y entonces ella como que lo tomó como una ofensa. Yo no sé por qué hay unas mujeres cisgénero que lo toman como... Cuando le dices, es que te ves como trans, lo toman como magia. Orgulloso se ve sentir así como están. Ajá. Y fíjate, digo, ¿tú la conoces en persona? No. Yo sí. Y lo he comentado. Y ojalá que nunca. Ojalá. No. Yo sí. No, yo sí. Fue relajo. Y aparte ya hicimos las paces porque yo hice un video. Ya sabes que yo tengo una sección que se llama suplementos para supermensos. Entonces, donde desmiento que al piñalín, que a tu redotexto, eso es para bajar de peso. Y pues mi Yeri Moa sacó su Yeri Fibra. Como Bárbara de registrar. Como mi Bárbara. Cállate que me peleé con ella también. Ay. Sí. Y me la encontré de frente ahí en los TikTok. Sí, la verdad. Pero mentiras no he dicho. Entonces, con Yeri, saqué el... Y me la encontré en los Elliot primero. Ajá. Y se me quedó viendo. Pero como este amigo que te digo que eres muy fan de MP3, se lo quería ligar. Entonces, este... Y ahí fue en la misma fiesta o en la misma temporada. Cuando se peleó con el Paponas. Y de hecho, en esa misma fiesta, conoció a Aaron Mercury. Fue en la mismísima. En la de los... Fue todo pasó en esa misma fiesta. Ajá. Entonces, mi amigo, como andaba ahí, pues ya platicando con Yeri, ya hizo que fue como... Quien firmó la pipa de la paz. Entonces ya, pero ya estábamos medio borrachos ahí. Después, en la fiesta de TikTok, pues yo dije, pues a lo mejor mejor ya no le hablo. Porque a lo mejor... O sea, hicimos la paz, pero borrachos. Como con la divasa. Que de hecho, a la divasa le da más pena que a mí. Porque nos hicimos amigos, pero también bien borrachos en los premios del Bitcoin hace un año. Pero bueno, el punto es que la Yeri que me hable me dice, doctor, ¿no me vas a saludar? Y ahorita te voy a enseñar las fotos, pero si no por aquí van a aparecer. De cuando este me dijo, no me va a hablar. Ya vamos a hacer las paz. Y ya hicimos las paz y ya somos amigos. Y ya nos reencontramos en los premios de TikTok. Y le dije, bueno, vamos a ser amigos, pero ya. Y este... Pero sí, hay mujeres que se sienten ofendidas de eso. Pero tú nunca te las he encontrado. ¿Y por qué dije todo esto? Porque las mujeres trans son muy voluptuosas y todo. Pero, este... Pero ella no. En la vida real, o sea, creo que es más el filtro que la... Que algo más. Porque ella no se ve así. ¿Ves que en las fotos se ve así? O sea, como que se ve así. Y la vio así. No. Y no se ve así en persona. No, es muy bonita. Dicen que mide como 1,40. Es como de tu estatura. No, es de tu estatura. Es de nuestra estatura. No dice que ella está muy chaparrita. No. 1,30 o 1,40. Bueno, no seas grosera tampoco. Ni que fuera la chilindrina, por favor. Pues es que eso fue lo que yo vi. No, mi yerimo está muy bonita. Y fuera el lajo, no le digo por quedar bien. O sea, es muy bonita. Yo la vi y dije, pues es que... Es linda, entonces. Sí, porque justo en las fotos a mí no se me hacía tan guapa. Pero cuando dije, es bonita. Y tú misma creo que lo dijiste. Sí. Si no se pusiera los pupiletes, se vería más bonita y de verdad. Ajá, más natural. Y entonces te digo, o sea, yo como que me peleé con ella por eso. Y después ella me dijo también cosas de mis ojos. Que la criticara cuando ella tuviera mis ojos derechos. Y cuando mis ojos ya no estuvieran peleados. Y que no sé qué más. Ay, dile, no seas mentirosa. Y entonces, pues ya después de eso, la verdad es que súper bien. O sea, bueno, yo hablé sobre sus dientes porque me molestó ese comentario que hizo sobre mis ojos. Que mis ojos separados y que no sé qué más. Que yo digo, bueno, pues es normal. Yo no sé, yo he visto a muchas personas con los ojos separados. Y pues qué, o sea, eso no quiere decir que seas fea o bonita. Como nuestra Ana Bárbara. O sea, pero como por ejemplo, tú que eres doctor. ¿Consideras que los ojos separados sea por alguna, no sé? ¿Condición médica? ¿Alguna condición médica? Sí, de hecho hay síndromes como, por ejemplo, el síndrome de Down, que justamente tienen el epicanto, que es esta parte, y el telecanto, que son como las partes terminales muy separadas. No sé si han visto a los niños con síndrome de Down, pueden tener los ojos muy separados. Pero no es porque tengan los ojos separados, quiere decir que tenga síndrome de Down. Hay muchas condiciones médicas que podrían llegar a asociarse o no. O sea, no pasa nada. Por ejemplo, yo que tengo los ojos separados y eso no quiere decir que tenga síndrome de Down ni nada de este tipo de enfermedades. Entonces no opinen de los cuerpos ajenos, ya cállense. Exactamente. Y entonces, o sea, yo dije sobre sus dientes, porque sus carillas, ahora sí que sin ofenderla ni nada, pues se las hicieron como que muy, bueno, para mí. Pues es que a lo mejor no tenía tanto presupuesto en ese momento. Pero ya se las dejó así. Pues ahí sí, yo no sé, fíjate. Muy exageradas, como, y a mí se me ocurrió decir, la yeguamua en ese momento. Ese no la había, ese no la había escuchado. Sí, yo creo que la yeguamua, jalapeña, pues, de Veracruz, ¿no? Y ella se molestó muchísimo por ese comentario que dice cañón. Y ya, pues, o sea, en sus envíos me tira, me dice de cosas. Y yo también le digo de cosas y así, pero pues no, fíjate que ya. Pero es muy buena persona. Es muy buena persona. Fuera de relajo, de verdad. Él y Aarón, la primera vez que conocí a Aarón sí andaba muy sangrón y lo conocí hace un año en los bitcón. Pero, este, pero el día de los tiktoks, de verdad, eran bien buena onda y no estoy diciendo por quedar bien. Estábamos en la misma bolita. Estaba Gerli, estaba wherever con Fernanda, su novia. Estaba yo y estaba Jerry con este, con Aarón. Y estábamos ahí platicando, comiendo nuestra hamburguesa. Y bien buena onda, de verdad. Los dos se portaron súper buena onda. Súper buena onda. Entonces, son muy humildes. Bueno, dicen por ahí, no sé si sea verdad, que yo soy, bueno, dicen, ¿eh? Que yo soy crush de Aarón Mercury. ¡Ah! Yo dije, bueno, pues a lo mejor sí es cierto porque me siguen en Instagram que le dan ahí a mis fotos. Ah, ¿sí, el Aarón? El Aarón Mercury. ¡Ah! Hay que hacer una colaboración con él. Vamos a invitar al Aarón para ver. Sí, para que venga. Y ya le conozcan. Oye, y este, bueno, entonces, ¿todavía no han hecho las paces con, no has hecho las paces con la Jerry? Pues fíjate que no, pero justamente estamos planeando un video donde nos reencontremos con Dulce Gypsy. Bueno, no sé con Dulce Gypsy, o hasta aquí puede ser, no sé dónde sea, ¿no? Este, porque pues, haz de cuenta que pues ella, yo me enteré que sacó su línea de maquillaje. Y a mí se me ocurrió probar su maquillaje, que por cierto, me encantó su maquillaje, salió a mí, me encantó, la verdad. Súper bueno. Y entonces, este, yo me vestí de ella, que próximamente va a salir ese video, o sea, me transformé en Yerimuá. ¡Órale! Ajá, para que sea el pendiente. Y la verdad es que, cañón, o sea, tú me ves ahí y dices, es que sí eres Yerimuá. Es Yerimuá. Es que eres Yerimuá, cañón. No más por los dientes, ¿no? Porque traes ahorita brackets. Y por los ojos, que se me ven un poco más extraños, ¿no? Pero sí, sí me parezco cañón. O sea, el maquillista hizo un buen trabajo en ese video, la verdad. Entonces, pues la verdad es que por el aspecto profesional sí la admiro mucho, porque siento que sí ha crecido mucho y ha puesto en alto a Veracruz al final del día, ¿no? Nuestra Reila. Y más aparte, si te das cuenta, ella también tiene una amiga que es trans, y yo he visto en sus envíos que ella, a mí, siempre, 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 independientemente de las peleas que tuvimos, siempre se ha referido a mí como chica. O sea, se ve que apoya mucho a la comunidad, y eso sí me parecía algo súper lindo, la verdad. Muy bien, mi Yerimuá, humilde, mi chiquita. No fuera el ajo, si no fuera por lo de su fibra, pero eso ya lo arreglamos, y ya no la va a vender. Qué bueno. Ay, no. No, ya no la va a vender. Dios, no salió. No, ya no la va a vender, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Porque uno no baja de peso evacuando, aunque ella haya dicho que la única forma en la que bajó de peso fue evacuando. Y no se puede. Pues, no, ¿por qué no evacuas la grasa? ¿Tú has probado algún suplemento de ese tipo? Fíjate que yo una vez probé un suplemento, pero para cuando vas al gimnasio. ¿Cuál? Ay, ¿cómo se llama? Vitamina B. Bedoyecta. Espermato. ¿Cómo que esperma? ¿Qué? No, ese es colágeno, amiga, por favor. Ah, bueno, ok. O sea, bueno, X, ¿no? O sea, pero yo lo probé cuando fui al gimnasio. Mira, los únicos, de los pocos, de los pocos suplementos que tienen evidencia científica para el entrenamiento es la proteína. En polvo y la creatina. Pero, o sea, dice. Pero ya cuando haces ejercicio bien hecho, no. Que también te puede dar cáncer. No, eso es una mentira. Y aquí lo estamos demostrando. La creatina no tiene ningún efecto secundario. Conviene mucho más tanto la creatina como la proteína en polvo utilizarlos ya hasta que estés haciendo ejercicio de fuerza bien hecho. Uno de los que se le ha asociado más es que puede causar daño en el riñón. Pero eso es mentira. Si tu función renal está perfecto, puedes consumir proteína. Pero pregúntale a tu nutriólogo. No nos creas a nosotros que por más influencer y médico internista que sea. Mejor vayan con el nutriólogo. Exacto. Exactamente. Oye, y volviendo a la parte de esto de la parte física. En este proceso de transición, ¿has pensado operarte alguna parte de tu cuerpo? Sí, fíjate que, o sea, yo siento que una transición es algo muy complejo, ¿no? O sea, al final del día hay chicas trans que son trans y que no toman hormonas ni nada. Y eso no quiere decir que seas menos trans. Como Luciana y Ferrer. Ajá. Luciana no está tomando hormonas. Ay, ella antes, bueno, ahora sí que, si ella me lo permite, su nombre era Santi Ferrer. Porque yo la hacía en sus redes sociales y se me hace súper linda ahora, ¿no? Y entonces, pero, por ejemplo, yo dentro de mis metas sí está hacerme mucha cirugía. ¿Como cuál? Por ejemplo, yo me quiero hacer lo de las boobies. La verdad es que sí quiero las boobies como... ¿Implante? No, pero yo las quiero así, como de basquetbol. Ah, como las de Sabrina. Como las de Sabrina hasta acá. Ok. Y la espalda, te va a salir una hernia. Pues no me importa, la verdad. O sea, porque la verdad es que yo siento que eso es una fantasía como de los hombres que estoy súper chichona y súper así. Oye, pero si vas a ir a hacértela, tienes que hacértela con un cirujano certificado. Nada que médicos estéticos. No. Porque hay médicos estéticos que son médicos generales, hicieron un diplomadito y ya. Para ser médico cirujano plástico tienes que hacerlo. Siete años de medicina, cuatro años de cirugía, tres años de cirugía plástica y algunos hacen todavía un año más de una subespecialidad de una sola parte del cuerpo. Entonces, obviamente cuesta. Pero como ella es guayte chica. O sea, es súper importante entonces ir con un médico certificado, ¿no? O sea, para que no te vaya a pasar nada. Pero cirujano plástico. Cirujano plástico. Nada de esto que cirujanos estéticos. No. Cirujano plástico. Cirujano plástico. Y le pide sus dos cédulas. Tiene que tener mínimo dos cédulas. La de médico general y la de cirujano plástico. Si puede tener tres, la de médico general, la de cirujano general y la de cirujano plástico, perfecto. Si eso de que no soy médico estético y que anti envejecimiento. No, 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 no. Porque si no te va a pasar como otras enemigas que tienes. Ay. Las perdidas. Y estas perdidas que mira, también son bien de las que tiran la piedra. Las quiero mucho cuando se burlaron de mi MP3. ¿Ves que en un video donde? La Paulita Suárez se burló. Se burló. Fue en el mismo video donde dices, este, pues yo estoy guay. Yo no estoy guapa, yo estoy chistosa. Y que le dicen a la Kimberly, no, tú estás bien culera. Y se burlaron de ella, de mi Kimberly, la más crícrigo, la más preciosa. La hermostra. La hermostra. Oye, y se enoja. Pero ahí en ese mismo video fue cuando se peleó la Paola con la MP3. Con la MP3. Que ya se reconciliaron, creo que. Que ya se reconciliaron. Sí, de hecho ustedes estuvieron en el mismo proyecto, que ahorita vamos a hablar de eso. Ajá. Pero, ¿por qué te peleaste con las perdidas? Cuéntanos, para los que no sepan. Fíjate que con las perdidas lo que sucedió fue que, O sea, yo dije, o sea, como que en mis redes sociales yo dije que ellas desinformaban mucho sobre lo que significaba ser una chica trans. Yo vi que ellas en el podcast de La Divaza dijeron que al final del día, desde su punto de vista, que las chicas trans nunca iban a ser mujeres. Eso era su opinión, ¿no? Y este, o sea, que por más cirugías que se hicieran y que la cirugía de reasignación de sexo, que es cuando te quitan, bueno, tu miedo masculino y ese tipo de cosas. O sea, que por más que hicieran, que no, que no, que no, que ellas se sentían como un tercer sexo, ¿no? Y entonces yo dije en las redes sociales, ya basta. O sea, como que tienen que informar ellas que tienen una audiencia tan grande, ¿no? Porque eso repercute en la sociedad. Hay veces que muchísima gente piensa que eso es verdad y agarran ese tipo de comentarios para hacer transfobia, para seguir asesinando a mujeres trans que siguen habiendo muchísimos crímenes de odio, para que te discriminen, para que no te den trabajo. Entonces yo dije, pues, ¿saben qué? Ustedes que tienen mucho alcance, pongan de su parte, estudien, infórmense y, pues, obviamente den cosas verídicas acerca de lo que es una mujer trans. Pero ¿no crees que entonces estuviéramos cayendo en una incongruencia? Porque cada quien se puede identificar como uno quiera. Entonces yo después dije, bueno, o sea, fui, obviamente yo después de esto fui con un psicólogo y el psicólogo ya me dijo, bueno, Charlotte, pero mira, o sea, al final del día si ellas se identifican como un tercer sexo, pues está bien. Eso es parte de la diversidad, ¿no? Existen las chicas trans que son como tú, que yo se identifico, independientemente de lo que yo tenga entre mis piernas, para mí yo soy mujer, punto, se acabó, me vale lo que la gente diga la verdad, X, lo que importa es lo que yo piense. Y ya, pero también existen como ellas que no se sienten ni hombres ni mujeres y ya está bien al final del día, que se les llaman chicas trans no binarias, creo, ¿no? Pues la verdad es que no sé si hay algún término exacto para ello, puede decir sí no binarias. O queer, creo. O queer, pero al final se puede identificar como ellas quieran y efectivamente, yo la verdad es que en su momento estuve muy de acuerdo con ellas. Entiendo esta postura de que al ser figuras públicas... Pero es que, ¿sabes qué? O sea, cuando ellas van a las entrevistas siempre dicen, yo soy una mujer trans. Entonces yo digo, o sea, para mí sería importante que aclararas, o sea, ¿qué es lo que eres tú? ¿Eres una mujer trans queer o eres una mujer trans como yo? No binaria. Como mujer, mujer. O sea, no, para no crear más desinformación, eso es lo que yo decía al final del día. Sí, y eso estoy de acuerdo, sin embargo, pues al menos el tema ya se puso sobre la mesa y hoy por hoy ya lo han dicho. Nosotros, nosotras, de hecho ellas les da lo mismo. Ah, porque ellas dicen que son hombres con chichis. Exacto. O sea, eso no se me hace justo porque al rato a mí me van a sacar del baño de las mujeres diciendo tú eres un hombre con chichis y si no me dejan entrar al de los hombres porque me veo como mujer, pero tampoco al de las mujeres porque tengo pene, pues entonces saco al baño, voy a entrar, güey. Pero ahí justo estás de acuerdo la importancia de algo que yo he criticado y que yo creo que la gran mayoría de personas critican de elijan bien a sus influencers porque ni Paola ni Wendy comenzaron diciendo ¡Ay, yo soy pro LGBT! No, ellas salieron siendo chistosas. Ellas nunca se vindieron como estos dos amigos que quiero mucho como Pepe y Teo que sí desde un inicio sí fueron nosotros, hablamos de la comunidad y se fueron deconstruyendo y todo esto. Ellas se crearon como personajes. Ajá, o sea. O sea, ellos tampoco tienen esta responsabilidad de decir ¡Oye, a mí hazme caso! A mí... No, ellas simplemente se encargan de entretener que justamente es lo que yo digo también en videos. Por más médico que sea, este canal de todos modos, tú puedes buscar ahí en YouTube Mr. Doctor y buscas categoría. Entretenimiento. No está como... Exacto. Está como entretenimiento. No está como salud. Porque yo no vengo a educar a nadie. Para educarse están los libros. Exactamente. Entonces, o sea, yo ya después como que comprendí eso y dije, bueno, si ellas se manejan como personaje en las redes sociales, si ellas dicen que son un tercer sexo, si ellas dicen que son mujeres con... Hombres con chichis o lo que tú quieras que sea, está bien. O sea, X. Pero yo en lo personal, yo sí me siento una mujer, pero a mí me han llegado muchísimos comentarios de mujeres que dicen que no. Que cuando me vean a mí en los baños de las mujeres me van a sacar de las greñas por los comentarios que han visto de ellas. Eso es lo que me han dicho a mí muchos seguidores, que cuando me vean a mí me van a sacar de las greñas por los comentarios que vieron de las pérdidas. Entonces yo digo, o sea, hasta dónde llega a veces la influencia que a lo mejor tú dices, no, pues X, así piensan. Pero ves la otra parte y ves la parte de la mala información. Y ahí es donde también quiero entrar al otro punto, porque también cayeron ellas, me hacen una incongruencia. Cuando estaba ahí en el hotel a Wendy, sirviéndose sus camarones y ves que llegó un mesero y le dijo, señor, y se indignó de que le dijeron, señor, si te acuerdas, si no, por acá va a aparecer el video donde llegan y le dicen, oiga, señor, y se enoja. Pues no que no, pues no que no. Entonces, amiga, ahí estás cayendo en una incongruencia, porque dices que si a ti te da lo mismo, entonces, ¿por qué te estás enojando? Exacto. Pero se enojaron de ahí. Se enojaron desde ahí y ya después, pues ellas me dijeron justo lo que tú estabas diciendo, que no, que ellas no tienen la responsabilidad de informar al público, que no sé qué más. Entonces, pues ya sabes. Y ya, pues ya después a mí se me ocurrió también, o sea, porque ellas también, o sea, de que hate y eso, ¿no? Y yo les dije que les había puesto, esto fue lo que yo les dije al principio, que yo era tan fan de ellas, que les puse a mis tres perritas, les puse Wendy, Kimberly y Paola. Eso es verdad, se les puse a esas mujeres perritas, Wendy, Kimberly y Paola, pero yo lo hice con amor de una verdadera fan, ¿no? Y pues las niñas, bueno, los niños. Les niñes. Ya no sé ni cómo decirme a ellas. A ellas. A ellas. ¿Qué son entonces? A ellas. Ajá, entonces X, entonces yo dije, bueno, se los puse como que soy fan y todo súper bien, y no, pues, o sea, se súper mega molestaron y así. Pero también dijiste lo de los biopolímeros. No, pero eso fue después, porque Paola dijo, cuando me la vea, cuando me la vea, al pinche Joto, porque yo lo hago con ese tono de voz, pinche P-U-T-O, pinche puto, que no sé qué más, pinche Joto, que no sé qué más, cuando me lo vea. O la Joto. Hace veces que es hora Joto. Dijo, le voy a dar sus cinco minutos de karate. Y que no sé qué más de pelea y que no sé qué más, ¿no? Y a mí eso me molestó mucho, porque a veces también las personas piensan que... Hay homofobia dentro de la comunidad. Dentro de la misma comunidad. Y transfobia dentro de la comunidad. Hay homofobia. En lugar de que nos apoyáramos, en lugar de que levantáramos la voz juntos y eso, pues no hay mucha homofobia. Y yo dije, bueno, eso ya es una amenaza. Al final del día, tú quieras o no, ella mide como tres, dos metros. Sí, tú ya la conociste. Y aparte está fornida. O sea, es un hombre o una mujer, no sé, en cañón, o sea, con sus musculotes. Dije, güey, o sea, yo soy una niña fina, chiquita, bonita, delgadita. O sea, o sea, ¿sabes? Con un putazo me vuela la güey. Y es que sí. Y en general es brusquita nuestra Paola. La patas, como le dicen. Porque, no sé si viste un video también viral de ellas, donde está Irene, ubicas a Irene, la más chobi de ellas, donde le dice, oye, Irene, ¿por qué tú eres hombre? Y le dice, no, Evelyn, la Evelyn. La Evelyn es la gordita. Ay, me caí súper bien. La Evelyn, la Evelyn que tiene su negocio. Y la Evelyn le dice, ay, ¿qué se siente ser? Oiga, señor, ¿por qué es un hombre? Y la Evelyn le dice, no, yo no soy hombre. Y la Paola a un lado, no, si eres hombre, hombre con peluca, hombre maquillante. Ajá, o sea. Pero así es la Paola, la patita. Y o sea, si te das cuenta, al final del día, si Evelyn se identifica, también eso yo lo puse en mis redes sociales, si así se identifica con una mujer, pues tú debes de respetar. Hasta la mandó al psicólogo. Que la mandara al psicólogo, de que ella era un hombre que se maquillaba. Que tiene que caber en la cabeza, Joto. Con chichis, y que no sé qué más. Y yo dije, no, güey. O sea, no, si ella dice que es mujer, es mujer, punto, y se acabó. Exacto. Y no se tienen, así como no hay que meterse cómo se identifican ellas, tampoco ellas se metan el cómo se identifican otras personas. Pero bueno, y ahí cómo le dice lo de los biopolímeros. Pues yo cuando escuché que le iba a dar cinco minutos de karate al Joto, o sea, a mí, este, yo dije, pues entonces, o sea, yo me burlé, que estuvo mal también, porque sé que muchas trans lo han hecho, y aquí pido una disculpa también, porque pues estuvo súper mal eso. Me burlé de las sustancias que se ha inyectado, ¿no? Los biopolímeros. Porque es algo muy peligroso, porque al final del día te mata. O sea, eso fue lo que se inyectó Alejandra Guzmán, creo. Sí, y muchísimas famosas, y de verdad que dentro de medicina, y no estoy mintiendo, hay apartados para la detección de biopolímeros, porque puede irse a cualquier parte del cuerpo ese aceite. A mí me tocó, tú estás ya actualmente en la Ciudad de México. Ahí está la zona de hospitales y dentro de la zona de hospitales está el INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ahí hay un pabellón para personas que viven con VIH que están en fase SIDA. Y gran parte de esa población son personas trans. Ahí me tocó ver muchos casos de neumonitis, o sea, de inflamación de los pulmones por biopolímeros. Porque la realidad es que no es lo mismo ponerte un implante que, como ya vimos, por sí mismo el material de un implante es distinto. Y aparte ir con un profesional pues también cuesta más. Entonces ellas rápido y lo han contado Paola y Wendy en sus videos, pues van con mismas compañeras que le ponen aceite. Entonces esos aceites van... Y de hecho yo no sabía, apenas vi una foto de la empresaria multimillonaria que también se puso biopolímeros. Subió una foto, miren, la vamos a poner de todos modos por acá, en los labios, porque también se ponen los labios. Y subió la foto diciendo este... Este, María José, creo que se llama María José. Ay no. Este, miren aquí está. Y subió una foto. Sí, no, ya se lo sacó. Mira, aquí está la foto y de todos modos va a aparecer ahorita en pantalla. Y mira la descripción, dice, saliendo de cirugía sacando el biopolímero de mi boca. Ay no. O sea, así se puso también. Entonces, pareciera que eso es de los años 80, 90, pero sigue ocurriendo. O sea, la realidad es... Fíjate que yo me inyecté los labios hace como... Este, bueno, fue con Randall que ya me llevo bien con el amigo de las pérdidas. Ah, y el peloncito. El peloncito. Sí, que sangroncitos. Ay no. Conmigo se portaron sangroncitos cuando los líquidos. Super lindos la verdad conmigo y así, la verdad. Pero bueno, él dice que sangroncito y así. Este, y yo me inyecté con él los labios, o sea, pero con él sí era realmente ácido y agrónico porque él es muy profesional y es un gran doctor que lo admiro mucho y le mando muchas gracias al doctor Randall. Y este, y o sea, pero sí me dijo, mira Charlotte, nunca se te vaya a ocurrir inyectarte los biopolímeros y siempre tienes que estar muy a la expectativa de que realmente sea ácido y agrónico y que en la hoja venga bien especificado, ¿no? Que aparte cuesta caro, o sea, poner de mínimo unos 10 mil para que sepan y depende de la cantidad. Ahora, este, es importante, mira, aprovechando esto porque mucho, ay se puso Botox en los labios, el Botox no se pone en los labios, se pone como nuestra Ninel Conde que le preguntaron y ves que volteó así como con su cara de calamardo guapo. ¿Tú sabes lo que es el Botox? ¿Tú sabes lo que es el Botox? ¿Sí la viste ese video? Sí, sí la vi. Me gusta estas entrevistas porque puedo hablar chisme. Luego cuando invito a Pacienzo a doctores son muy buenos echando el chisme, pero no, ¿les hablo de chisme general? No saben. Oye, y así puso, entonces, si no, en la boca no se pone Botox, se pone ácido hialurónico o fillers de algún otro material. Oye, y entonces, ajá. O sea, pero como por ejemplo, yo he visto que en algunos lugares te dicen que te puedes, no sé si esto sea cierto y te lo pregunto a ti como doctor, que a veces te pueden inyectar que vitamina C o ácido hialurónico en la nalga que para que se te vea más. ¿Eso es verdad? Ay, mira, sí te lo pueden poner, pero la realidad lo que más ponen son peptones, dicen. Pero no hay evidencia franca de que las peptonas ayuden. Mejor saben que hagan, háganse una lipo y con esa grasa de la lipo se hacen lipotransferencia. Pero yo, por ejemplo, que soy bien delgada y eso, ¿cómo le hago para? Pues hacer ejercicio, sentadillas, squats, así hasta abajo, como perreo, porque de otra manera no bajo. O con implantes también atrás. Pues sí, pero se duelen un buen, la verdad es que ve los videos de Lucian cuando era Santi y ella en su momento cuando era él se puso implantes y estuvo como un mes y medio sin poderse sentar porque sí es muy doloroso. Entonces mejor una lipotransferencia o hagan ejercicio, amigos, hagan ejercicio, es lo más adecuado todos los días, se relajan, sacan todo el estrés, les ayuda a que crezca el músculo, no solamente los glúteos, sino cualquier parte del cuerpo, ayuda mejor a la salud digestiva, es una maravilla hacer ejercicio. Oye, y entonces, le hice lo de los biopolímeros y eso ¿hace cuánto fue? Eso yo creo que fue hace como unos tres meses. O sea, ya tiene tiempo y desde ahí fue hasta con la divasa que te encontraste a Paola o ya te las habías encontrado. Es que fíjate que yo la primera que me encontré fue a Wendy porque ella me contactó para el proyecto que teníamos en puerta que bueno, pues es un proyecto que ya no... ¿Cómo se iba a llamar? La escuelita, ¿no? La escuelita se iba a llamar, pero este proyecto... ¿Y ella iba a ser en YouTube? Iba a ser en el canal de Wendy de YouTube. ¿Y de qué iba a la escuelita? Ella me dijo, no, pues ¿sabes qué, Charlotte? Yo sé que hemos tenido que nuestras peleas y así, pero pues cada quien con sus personalidades en el internet ya está bien, ¿no? Entonces a mí me gustaría hacer este proyecto, bla, bla, bla. Y le dije, pues está bien la verdad. O sea, muchísimas gracias por tomarme en cuenta, ¿no? Y el proyecto iba a ser como el de Jorge Ortiz de Pinedo, se llama. Ok. Como más o menos como el de él, pero en nuestra versión de influencers. Ok. Iba a estar la Bebechita, iba a estar la MP3, iba a estar, este, pues bueno, Wendy Guevara, yo, que éramos como las más conocidas, de ella en fuera los demás no eran conocidos. Pero dentro del elenco también iba a estar, pues un chico que la verdad es que pues yo ni siquiera sé quién es, ni sabía quién era, ni sé quién es, hasta que pasó lo que pasó. ¿Qué pasó? Justamente para la gente que no sepa. Lo que pasó fue que, fíjate que, o sea, previo a esto tuvimos unos ensayos vía Zoom, obviamente pues para lo de los ensayos, los guiones y todo este tipo de cosas, ¿no? Y dijimos, vamos a hacer la rueda de prensa y ya contactamos a los medios de comunicación y eso pues para que fueran a la rueda que eran muchísimos medios y se llegó el día, fuimos a la rueda de prensa y todo súper bien y así y era el primer día que pusiéramos a conocernos todos en persona. Bueno, a la Wendy Guevara yo ya la conocí en persona antes, pero a este chico que en esa rueda de prensa lo asesinaron, entonces, o sea, yo dije, pues, ¿contra quién fue? ¿Quién fue? La verdad yo no lo había. Porque hay una entrevista donde estás tú justamente con AIMP3 y se empiezan a escuchar los disparos. ¿Qué pasó? ¿Qué estaban haciendo en ese momento? ¿Ya lo habías visto en persona a este individuo? No, fíjate que, o sea, esa era la primera vez que yo como que tenía convivencia con él, te digo, yo no sabía. Ni previamente, o sea, en ese mismo día no lo conocías. No, ni antes de eso, o sea, como que, o sea, yo dije, pues, a lo mejor es un integrante más del elenco, ¿no? Porque lo he visto en el Zoom, en las videollamadas y eso, dije, ok, pero jamás de tener una conversación con él, pues, creo que nunca tuve una conversación ni la tendré desafortunadamente. este, pero, en ese, yo estaba dando una entrevista junto con Aimee para Badabun y en ese entonces yo estaba entretenida con la entrevista, ¿no? Pero, pues, como que llegó un tipo, arribó un muchacho y el muchacho, este, pues, le disparó al influencer, le disparó como en cuatro ocasiones y yo al principio pensé que eran cohetes, ¿no? Ok. O sea, pero yo, yo no vi nada realmente porque haz tu cuenta de que de este lado estaba Dulce Gypsy, Aimee Petrus estaba a su lado y de enfrente estaban las cámaras. Entonces, yo estaba viendo a la entrevistadora y el chico este que le hizo eso pasó detrás de las cámaras. O sea, si fue muy cerca de ustedes. Fue muy cerca de nosotros, pero como yo estaba tan entretenida con la entrevista, pues, yo dije, pues, a lo mejor es un asistente más ni siquiera lo vi ni nada, ¿no? Y entonces, pues, ya creo que le disparó. Pero fue dentro de las instalaciones. Dentro de las instalaciones de lo de la alfombra roja y eso. Y después de... Pero iban contra él. Pues yo digo que sí, porque pues ya no le dio... Afortunadamente ya no le dio a nadie más. ¿Quién sabe? Si iban contra él. ¿Y esta persona era de la Ciudad de México? La víctima. Pues es que yo no lo conocía. O sea, fíjate, era la primera vez que yo iba a tener contacto con él, que no lo tuve. Y este... Y pues ya después dije, no, pues sí le dieron a una persona, ¿no? Y en el video se ve que me agacho, me asusto. Y ahí me pediste hasta te abraza. A mí me pediste y me abrazó porque también se asustó horrible. O sea, es que todos... Yo dije... Yo lo que pensé es... Nos van a matar a todos. Se acabó mi carrera artística. yo dije, nos van a matar a todos. O sea, yo dije, nos van a... Aquí se acabó la vida de todos. O sea, yo pensé que iban a matar a todos. Dije, pero ¿por qué? No sé. O sea, Dios me sacó de onda, ¿no? Y después ahí me pediste este... Creo que... Bueno, no sé si fue ella, quién sabe quién fue. Le llamó a las autoridades rápidamente cuando se pasó esto. Al 911 y pues ya llegó la ambulancia y todo. Y este... Pero pues obviamente ya no pudieron hacer nada ellos por el chico porque pues... Falleció. Y ahí, frente a ustedes. Pues sí, o sea, fue básicamente frente a nosotros, te digo, pero realmente antes de nosotras estaba el camarógrafo. Ajá. Entonces realmente como que impedía la vista del poder ver directamente por lo que pasó, ¿no? Pero tú viste el cuerpo de la persona. No, yo no lo vi. Ay, qué bueno. No, yo no, porque yo... O sea, cuando ya me enteré de lo que había pasado de que nos agachamos y eso dije, no, si veo el cuerpo de la persona me voy a quedar traumadísima, ¿no? Y la que sí lo vio creo que fue Aimee y de hecho dijo en su video que tenía ganas de cerrarle los ojos, pero yo dije, pues qué bueno que no lo hizo porque... Sí, no, es ensuciar la escena del crimen. que sí? Sí, no, mejor ni meterse. Y entonces se cancela la escuelita a partir de ahí. Pues fíjate que estamos en el grupo y supuestamente en el grupo que no, ¿eh? que bueno están diciendo la verdad yo ahorita yo ya no sé ni qué pensar. O sea, por ejemplo, la bebechita pues ella me mandó un mensaje y me dijo oye, Charlotte, ¿vas a seguir? Sangroncita ella también. Ay, yo la amo a la bebechita. Conmigo. Divina, ay, no la amo. Me llevo súper bien con mi amiga. Hace un año que la conocí con la Lana, la sobrina de este... ¿cómo se llama? La que era conductora de Masterchef. Este, bueno, la Lana la que ganó Masterchef de niños. Sangroncita. Más la bebechita que a Lana, ¿eh? No, yo con ella hasta me voy de antro a veces. ¿Sí? Llévenme, llévame para que perremos. al Mister. Conste, Sí. Conste para que supongo que estés perreando. Está metido. Ok. Y entonces ella me dijo oye, Charlotte, le dije, mira, la verdad, bebechita, yo ya tengo como medio miedo, es la primera vez que yo estoy en una balacera y así, entonces la neta yo tengo miedo. Y ella me dijo que también tenía muchísimo miedo. Entonces, pues la verdad es que, como lo he mencionado, cuando algo empieza mal, ya tiene un mal augurio. No sé si tú creas en eso. No, yo no creo en esas cosas, pero es un hecho que ya se queda marcada a las personas y ya no le van a dar el mismo punch que antes, porque va a quedar como ese miedo o esa incertidumbre de si realmente iban contra esa persona o iban contra todos. Entonces, sí, yo creo que probablemente no sea el mejor proyecto para continuarlo. No por las vibras, porque mira, yo en este canal no se creen eso de las vibras. ¿Tú crees en la brujería? No, que no sean ríos. Le creo más a las personas vivas que a otra cosa. Pero mira, cada quien su cuerpo, su decisión. Es que luego llegan pacientes y dicen, doctor, me siento muy cansada, no me concentro. ¿No será por mercurio retrógrado? Ay, más bien es la tiroides que tienen, ahí toda retrógrada. La diabetes. La diabetes, sí. Entonces, a mí cuando me dicen, ay, es que es por mercurio retrógrado, retrógrada tú. Pero entonces no, a mí no. Pero mira, cada quien puede creer en lo que quiera que la virgen del piso del metro Hidalgo, ves que creen ahí. Que el San Judit te proteja, que crean en lo que quieran. Mientras no se anden metiendo ahí con la medicina, no pasa nada. Pero si yo estoy de acuerdo que tal vez no sea lo más adecuado, a lo mejor un nuevo proyecto para que no quede esa incertidumbre de qué fue lo que pasó y ese miedo. Ajá, y es que por ejemplo, a mí, o sea, a mí mandó mensaje de Wendy Guevara que cuando salía de la casa de los famosos que íbamos a retomar el proyecto de la escuelita que porque ya iba a salir con más fama y que súper bien. Pero yo dije, Wendy, o sea, pues la verdad es que yo estoy así. O sea, yo ya no sé si voy a continuar. Pues, pues yo, mira, si fuera tú. Pero como te lo dije, como tú lo dices más bien, si es otro proyecto nuevo, quizás con algo, no sé, pues ahí sí le entro, ¿no? Pero ya este proyecto siento que ya no. Pues tal es cambiarle algunas cosas, pero yo sí entraría, la verdad. O sea, yo sí entraría porque pues es el chisme y es la esta, porque aparte, por lo que entiendo, sí fue, yo ya después leyendo, sí era como contra la persona que iban. O sea, no era como contra todos porque pues uno con quien se mete, ¿verdad? Bueno, a veces uno sí se mete, pero es pura risa, es pura risa. Y ya después, entonces, te encontraste a Paola, bueno, con Wendy ya como que limaron. Ya, bien. Con Kimberly nunca. A ella nunca la he visto en persona, pero yo vi que ahora subieron un video en Badabun donde dije, donde le dicen, ¿qué piensas de Charlotte? La inventada dice, pues según dice que es un personaje y a mí me dijo Wendy Guevara que es muy humilde, que no sé qué más, pero que mida su pinche boquita porque le doy sus guamazos. Kimberly, por favor, mija, entre la comunidad, debemos de apoyarnos, hermosa, ya bájale, la verdad. Por favor, por favor, tranquilita. Así no pasen el tantito fenta para que, ah, ¿qué? No, 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 oye, y con Paola, la vez que te fui, viste, la viste con la divasa, que yo con la divasa me he echado unas, en este antro, este, ¿cómo se llama el de? ¿Polanco? El de, sí, está en Polanco, pero es que está en Plaza Antara, este, Raga se llama, ¿verdad? Sí, en Raga o Raga, ahí me, nos, nos, ¿anda o qué? No, como que anda, no, nos echamos nuestros, andaba bien feliz, estaba también la domelipa ahí, agasajones, no, 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 pues trabajó de la vida galante y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se comprende su actitud de que siempre anda la defensiva porque a lo mejor es un ambiente muy feo. Sí, en Tlalpan, en Tlalpan. ¿Tú has pasado por Tlalpan? Yo, yo, allá y yo hice la especialidad, entonces en las madrugadas pasaba bastante trabajo ahí, se ve que sí tiene. ay no, yo, si voy yo creo que me van a violar ahí, mejor no. No, no, a lo mejor te piden que le entres ahí. Que le entre ahí, no, yo no. Tú no. No, la verdad que no. nunca digas de esa agua no he de beber. No, pero yo de prostituirme y eso la neta no, o sea, al menos que me den algo que digas así, millones de pesos, ah, bueno, pues ahí sí. A lo mejor, por eso uno, digo, no estamos promoviendo aquí nada, pero uno nunca, yo aprendí en esta vida, a mis 33 años, de que nunca digas de esa agua no he de beber. Porque luego te la tomas toda. Sí, sí, y también el agua. Entonces, pues de qué estamos hablando. Pues del agua, oye, y entonces, pero lo de, ¿ya sabías que iba a ir Paola? No. O sea, te agarraron infraganti. Sí, la verdad es que. Como ahorita que va a pasar. Ah, Kimberly. A ver, ver, dale. Que pase la Kimberly, no. Entonces, no te había dicho nada a la divasa. No, fíjate que, o sea, a mí quien me contactó fue el productor del podcast, y realmente como que nunca se me informó que iba a ir ella, no, ya hasta la media hora que me dice, no, pues mira, Charlotte, ojalá, ojalá que, que pues no te, te molestes con nosotros y nada, ese tipo de cosas, pero pues aquí está Paulita Suárez, ¿no? Y este, pues para que eliminen perezas y pues para que se arreglen y o sea, ella me dijo que viene con toda la actitud, que pues ya vimos que no fue con toda la actitud, porque pinche vieja mamona, la neta. Sí, le dijiste, oye, te puedo abrazar. Y yo dije, no, cuando seas mi amiga te voy a abrazar. Ajá, yo dije, ay, pinche güey ridículo, la neta. Para que se, también se identifica como hombre, o sea, la verdad. Es hombre porque él, bueno, ella o él lo ha dicho. Están como, como Cristian Suárez, entonces si el, el señor se identifica como un hombre con chichis, pues así que se le respeta, ¿no? Al final del día. Pero entonces estábamos en el podcast y llegó, llegó con esta actitud de diva y que no sé qué más. Y yo dije, pues la verdad, como te lo menciono, pues yo sí me veo como una mujer y esto chiquita y todo lo que tú quieras. Y ella, ella se ve como un, un, sí se ve grandote, un vato de tres metros, güey, cañón. Sí, sí se ve, o sea, se ve como un vato de tres metros, o sea, formido. Como el Quique. Y feo aparte, ¿no? Ah, no, el Quique no está feo. feo con ganas, con ganas. Pero sí se ve así como Quique. Y huele mal aparte. Ay, no. Yo no lo he olido. Iu. No, o sea, yo dije, qué horror, la neta. Es que estaba sudando mucho yo ahorita con este calor. Y yo dije, güey, qué asco, o sea, pues hasta yo dije. Sí, hasta pidió toallitas y todo. Que se limpie primero, que se quite el exceso de sudor. Dije, qué asco, la neta, ¿no? Y entonces, o sea, pues sí llegó con su actitud de diva y todo, yo le pedí una disculpa. Dije, ok, creo que se perece una disculpa por lo que dije, de lo que se inyectó. Ajá. Pero se me olvidó mencionar que yo también, y aquí yo lo digo públicamente, yo le pido a ese hombre, porque dice que es hombre, yo le diría mujer, si diría que es mujer, le pido a ese hombre que se disculpe conmigo, porque me amenazó públicamente de que cuando me viera, me iba a dar mis cachetadas, y que se iba a desquitar por lo que le dije. Pero ahí se disculpó. Con mis cinco minutos. No, ella no se disculpó. ¿No? ¿Quién se disculpó? Fui yo, porque yo soy una persona. Ah, bueno, sí, cierto, tiene razón. Con clase, con estilo, yo soy una persona de la alta sociedad. Guaytechican. Guaytechican. Pero pues, este señor no se disculpó, entonces yo sí le pido a este señor que se disculpe conmigo. Sí, tienes razón, ahora que lo pienso, sí no se disculpó. O sea, a la que se disculpó fuiste tú. Y que ya no hagas sus ridiculoses en la alberca, porque me enteré que la sacaban de la alberca. Ah, sí, se andaba besuqueando ahí. Agasajando horriblemente con el hombre. O sea, también, pues hay zonas donde puedes hacer eso. Sí, fuera de cómo te identifiques y de tu orientación. Porque donde hay niños que están viendo eso, sean heterosexuales, homosexuales, como sea así. No, también no sean cochinos, por favor. Luego hay, ves que hay, tú qué crees, que hay muchas que dicen, no, es que yo me embaracé en la alberca. No. ¿Tú crees que se pueden embarazar en la alberca, sí o no? Pues, pues no, porque hay agua y el agua te lo saca para afuera. Pues el cloro, sobre todo, y no, ya cuando los pronósticos están afuera, ya no se puede, amiga, ya no. Entonces esto, pero, pero ves que hay unas que pueden poner pretextos, pues ahí andaban, y se quedó, los hijitos volando, se les meten ahí, no, entonces no, no se pueden embarazar en la alberca. Esos son mitos. Son mitos, para eso estamos en este canal. Oye, Charlotte, ¿y ahora qué sigue para ti? Pues para mí sigue, este, bueno, pues ahora que esperen lo de la bioserie de Gloria Trevi, muchísimas gracias a la productora. ¿Podemos saber cómo se llama tu personaje? Todavía no. Este no, porque eso ya es de Televisa, y sabes que es eso. Ah, ok, y firma de contrato. Pero yo le quiero dar las gracias a la productora Carlita Estrada. Muy buenas. ¿Cuáles son tus tres telenovelas favoritas? ¿Cuáles son tus telenovelas favoritas de Carla Estrada? La de quinceañera, que es de ella. ok, es cierto. La protagonizó Adela Noriega. Ajá, muy bien. Y otra, la de Alborada, ¿no? Uy, buena, buena. ¿Y la otra? Y otra, pues ahorita la de la bioserie, que seguramente va a ser una de mis amigas. muy bien. Yo soy, ¿cómo se dice? Glory, Glory Lover. Glory Lover. No sé cómo se llaman sus fans, pero Glory Lover. no, creo que es Trevi Fans. Trevi Fans, ok. No, las mías son El Manantial, este, donde salía Luis Miguel cantando amor, 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 esa. La otra, El Privilegio de Amar, pero sobre todo las cosas. también me encanta esa telenovela. Y la de, es un amor real. también está bueno, son mis tres favores. Dejen en los comentarios cuáles son sus tres telenovelas favoritas de Carla Estada. Es que ella es una gran productora, la verdad, la admiro. Regresa a ser telenovelas, bueno, esperemos que el chisme esté bueno con lo de Gloria. Va a ser un exitazo la bioserie, la verdad. Oye, y entonces, que si, o sea, ya ahorita ya estás cumpliendo el sueño, este, de ser la actriz que siempre soñaste desde niña. y bueno, también estamos preparando una gira, bueno, no sé cuánto viene a publicar el video, pero estamos preparando una gira junto con el chico que me, estoy con él, con Derek, estamos preparando una gira que me quiero presentar en todos los antros de México, y con el país y así, porque ahora que fui a Guadalajara, la gente es súper linda, la verdad, sinceramente. Entonces, para que nos presentemos, si vamos a ir a su ciudad, lo voy a anunciar en mis redes sociales, charlolas cora en mi Instagram, para que estén al pendiente del día que me voy a presentar en su antro y. Ajá, muy bien. Yo, yo aquí a un antro LGBT de Puebla, ya, ya me contestó él, yo les voy a pasar al Derek, que está acá para que, para que se cierre ahí el negocio. Próximamente nos vamos a presentar, a ver si se da. A ver si da, ahí perreando hasta abajo, para que, para que también me lleve con la bebechita y ya. Ajá. Digo, no vamos a limar las perezas, porque la verdad es que no nos llevamos mal, pero sí hice por tu sangroncita cuando me conoció. Ay, no. Pero bueno, a lo mejor estaba de malas, a lo mejor estaba de malas, pero como que sí le da un aire a la gomita, ¿no? Bueno, sí, o sea, como que están todas así como grandotas. La bebechita, gomita, grandotas, con sus gomitas, con sus gomitas. Ajá. Oye, muy bien, algo más que nos quieran, no, es buena onda. Soy tu fan, bebé hermosa, porque si no, al reto me va a matar. Oye, muy valiente, no apretó nada de esto, ¿eh? No. Oye, de todo esto que hemos hablado, ¿cuál consideras tú que es el diagnóstico que cambió tu vida? El diagnóstico que cambió mi vida, yo creo que es que yo, o sea, yo pensaba que no era bonita y me di cuenta de que soy muy, muy hermosa. Entonces, con ese diagnóstico me doy cuenta de que, pues, todo lo que yo quiera, lo veo, lo quiero, lo tengo, como siempre le he dicho. Ah, porque ella no está para que le elijan. Y bueno, también algo importante, mi transición, ¿no? Obviamente. ¿De qué digo? No es un diagnóstico porque no es una enfermedad. Así es. Pero también eso ha cambiado mucho mi vida y de comprender al mundo de que todos somos diferentes. Muy bien, Charlotte. Pues ya saben, la pueden seguir en todas sus redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar? Como Charlotte Ascurain, en Instagram y en las demás, en TikTok, Charlotte Ascurain también, la cuenta tiene un millón de seguidores. Y en Facebook y así aquí abajo el doctor, no sé si les voy a dejar los links y así para que no se vayan con cuentas falsas y vayan con las verdaderas. Con las verdaderas. Próximamente muy ya verificada en todas ellas. En todas. Cuídense mucho, amigos. Seguramente va a haber dudas y preguntas. Por eso al término de este video vamos a estar haciendo un Instagram Live donde estaremos platicando sobre las dudas, preguntas que tengan. Y si no, dejen los comentarios y las estaremos contestando. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Oye, pero sí hay que echarnos unos toques antes de esto. Ay, no le echas toques. Sí, échale. Solamente le he echado toques. Yo no le hago a eso. No, a ver, dale acá. A ver. No me gusta. Los dos. Primero déjame ponerle en cero. Ahí está, en cero ya. Me voy a desmayar, pero lo bueno es que es médico y me va. Acá le damos, acá le damos. Ay, pero tú también agárralo bien. por eso. No, por eso sí. Ahí está. Agárralo con fuerza. Ahí está, sí. No, no tengo miedo, güey. No pasa nada, no pasa nada. Tengo miedo. No pasa nada, a ver, no pasa nada. Va, a ver. Agárralo si quieres. Ahí está. Va, va por el... Va un poquito. Le está temblando y no. No, le da nada. No se siente nada, poquito, ya ves. No se siente nada. No, por eso se siente rico. Ahí está. ¿Cuál? Si lleva apenas el dos. El cuatro, no, vamos al nueve. No manches. El máximo es el diez. Hasta el nueve, me voy a desmayar. No pasa nada, acá está con un médico. Dale, está, no, si a veces no sé. ¿Cuál es? El cuatro. Ah, no. No se siente nada. Un último ya, mira. No se siente nada, no se siente... Aguantamos más con Chucho, el niño. Aguantamos más con Chucho, el niño. Hasta el siete llegué. Bueno, ahí está, ya lo iremos instaurando, a ver quién llega más de los invitados, a ver quién llega más. Llegó hasta el siete. Muy bien, ahorita nos vemos en Instagram.